Buenas tardes, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del jueves 28 de junio. El primer punto del orden del día, propuesta para modificar el acuerdo adoptado en el pleno 22 del 12 del 2017 relativa a los criterios para la asignación individual del complemento de productividad y gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Elmogán, eliminando dentro del criterio duodécimo punto tres el inciso final que dice «Pero en ningún caso se podrá realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicio». Sí, leo la propuesta de resolución. Primero, modificar el acuerdo aprobado por el pleno municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2017 relativo a los criterios para la asignación individual del complemento de productividad y de las gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Elmogán, eliminando dentro del criterio duodécimo punto tres el inciso final que dice «Pero en ningún caso se podrán realizar más de 80 horas anuales de este tipo de servicios». Segundo, notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados y, en particular, al servicio de Administración local de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y transparencia del Gobierno de Canarias. Doña Isabel. Buenas tardes. Tanto en el pleno de diciembre del 17 como en abril del 18 expresamos que era necesario y que estábamos de acuerdo con regular cuestiones como las que ahora se abordan, garantizando en todo momento el establecimiento de criterios objetivos que excluyan el subjetivismo a la hora de asignar ya sean productividades o la toma de cualquier otra decisión. Desde Nueva Canarias seguimos estando de acuerdo con la necesidad en establecer criterios para la asignación de productividades y gratificaciones, pero entendemos que esta propuesta dista mucho de ser un instrumento de mejora de los servicios públicos y ustedes pierden por tercera vez la oportunidad de poner en marcha una herramienta objetiva de reconocimiento e incentivo a los funcionarios que quieran arrimar el hombro en este objetivo. Dicho esto, somos conscientes de los problemas que podrían derivar para la prestación de los servicios públicos el límite que ahora se pretende suprimir, pero de igual modo nos preocupa que el anterior límite fuera propuesto por el interventor saliente, entendemos como medio de control del gasto dada la trayectoria plasmada por este Gobierno, en la subida de sueldos a los simpatizantes del Partido de la Alcaldesa, como ella misma lo definió en este Pleno. Desde Nueva Canarias queremos reiterar del mismo modo en el que lo hemos expresado en anteriores sesiones de Pleno, que los criterios para la fijación de productividades y de gratificaciones pueden ser mejorados. Y ahora que deberían aprovechar para hacerlo, nuevamente nos encontramos ante una nueva ocasión perdida. El Gobierno de Canarias nos dio la razón cuando les obligó, aunque ustedes prefieran hablar de sugerencia, a modificar el programa número 5, advirtiéndoles que acudir al complemento de productividad, como se prevé en el programa número 5, plantea problemas de legalidad. Y esto que decía el Gobierno de Canarias no nos sorprendió, porque ya advertíamos en el Pleno de diciembre que hay una sentencia que anulaba la mejora laboral del hermano de la alcaldesa dictada hace tan solo ocho meses, en la que anula un decreto por el que se le asigna el desempeño de funciones que corresponden a una categoría superior. Además, decía la sentencia que con la decisión de asignar funciones de categoría superior se incumple el régimen de incompatibilidades previsto en la norma aplicable. Ustedes propusieron unos criterios que contravenían tanto el contenido de la sentencia dictada en el asunto, como la postura mantenida por el Gobierno de Canarias en todos los recursos que han interpuesto contra sus decisiones y todo ello sin contar con la jurisprudencia a la que hace oportuna referencia. Como ya dije en el Pleno de diciembre, el incremento de los complementos específicos a los funcionarios simpatizantes de SIUCA, como los calificó la alcaldesa, fueron anulados por el juzgado contencioso 1, basándose precisamente en lo que el interventor dijo en unos 60 informes anteriores y que ninguno de ustedes prestó atención. Que puede resumirse en, primero, hay que aprobar la RPT. Esa gran reivindicación de los concejales del PSOE, que al igual que otras muchas cosas, han olvidado de forma interesada, porque ahora lo que toca es sacar adelante el programa electoral de la alcaldesa Maduro. Desde Nueva Canaria insistimos en el rechazo a este programa de alcaldía por ser una especie de cajón desastre con un margen de apreciación subjetiva que choca frontalmente con la postura que, sentencia tras sentencia, ha manifestado tanto la justicia como el Gobierno de Canarias. Este programa le permite a la alcaldesa seguir ejerciendo, más allá de los límites legales, su poder de una forma arbitraria y totalitaria e impropia en un Estado de Derecho. Dicho esto, la propuesta que hoy está en el Pleno, con el apoyo de los sindicatos, tiene como objetivo último facilitar la realización de servicios públicos más allá del límite impuesto por su anterior propuesta de acuerdo. El problema que supone este asunto para nosotros es la falta de confianza en este Gobierno que todo lo convierte en una herramienta para hacer política partidista y no para mejorar la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, que los sindicatos hayan participado y hayan avalado la propuesta corrige en cierto modo esta que acabo de decir, pues defienden los derechos de los trabajadores, cosa que no han hecho ninguno de ustedes, ni cuando se despidió a personas como Airán, Marcos, ni cuando se produjeron los traslados masivos, ni cuando han recaído las sentencias que invalidan esos traslados realizados arbitrariamente y a pesar de que pueda significar darle una cerilla a un Gobierno pirómano, entendemos que debemos apoyar esta propuesta. Por otro lado, y aunque el informe del señor interventor se haya emitido tarde y después de haber sido convocado el Pleno, lo que supone que el expediente estaba incompleto, desde Nueva Canarias estamos de acuerdo con la observación realizada por el interventor y es que la fijación de criterios para la asignación de productividades no puede suponer la asignación generalizada ni a priori de esta. Asimismo, insistimos que es necesario fijar criterios que deben ser medibles... Muchas gracias, doña Isabel, se le acaba su turno. Doña Pino, muy bien, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Desde el Partido Socialista también vamos a apoyar esta propuesta que traslada la Mesa General de Negociación a este grupo de Gobierno y no al revés, como pretende dar a entender la portavoz de Nueva Canaria, para modificar los criterios para la asignación individual del complemento de productividad y las gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento de Mogán aprobados en sesión plenaria ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017. En sus apartados 12, gratificaciones por servicios extraordinarios en el punto 3, eliminando del mismo el límite de las 80 horas anuales. Teniendo en cuenta, como bien recoge el informe, que se ha comprobado que para determinados colectivos de funcionarios, especialmente en el caso de la policía local, la limitación horaria establecida en el criterio 12.3 supone un grave perjuicio para la Administración, pues impide la prestación de servicios esenciales en determinados momentos al no poder disponer de los funcionarios dispuestos a la realización de servicios extraordinarios por haber superado esto, el número anual de horas que se establece en este límite. Entendemos que para el buen funcionamiento de esta Administración y atendiendo además a la propuesta que nos trasladan los sindicatos, creemos que es importante aprobar esta propuesta para garantizar los servicios que de este modo estarían a lo mejor más difíciles de cumplir. Gracias. Gracias, doña Espino. Don Michael. Sí, buenas tardes. En cuanto a los aspectos formales de este expediente, pues solicitamos que para próximos asuntos de esta índole se incorpore el acta de la Mesa General de Negociación y no únicamente el certificado del señor secretario. Además, en el expediente no costaba, como comentaba la compañera de Nueva Canarias hasta ayer, ningún informe por parte del señor interventor accidental, informe del interventor que ha incorporado a última hora como de costumbre, pero que no hace mención alguna de la existencia de créditos en el presupuesto municipal. Puntualiza lo siguiente el señor interventor en su informe en cuanto a las gratificaciones extraordinarias y es literalmente lo siguiente. Se debe asegurar que por los departamentos que la cobertura necesaria del servicio se asegure por cuadrantes y que no se recurre a horas extraordinarias para cubrir necesidades corrientes del servicio en días laborales o festivos, lo que lleva inevitablemente a que se adquieran un carácter periódico o fijo. Si para asegurar la prestación de un servicio se hace necesario recurrir de forma sistemática a la realización de servicios extraordinarios, estaríamos ante un dimensionamiento del servicio o una dotación del personal inadecuada. que debe subsanarse por la adecuación del servicio al personal disponible y no mediante recursos a servicios extraordinarios. Miren, este límite de 80 horas anuales ya fue establecido por el anterior interventor, recordamos, habilitado nacional para controlar el gasto en este concepto. Por ello y en virtud de esta modificación entendemos que ustedes han debido de realizar una estimación de las horas que se pudieran realizar así como del posible coste de ese incremento para esta administración. Es por tal motivo que entendemos que el señor interventor accidental se debe pronunciar confirmando la existencia de créditos y cuantificándolos. Y es que, como decía, nada dice el señor interventor de la existencia de ese crédito para este fin. Por lo tanto, preguntamos, ¿existen créditos para esta finalidad? ¿De qué cantidad se dispone? ¿Cuál va a ser el límite presupuestario que se fije? Además, preguntamos si existe desde la Consejería de Seguridad algún estudio de las posibles horas extras que los agentes de la policía local pudieran realizar en los próximos seis meses y del coste de esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Menzey. Sí, efectivamente, la propuesta que traemos hoy a pleno es una modificación de los criterios para la asignación individual de complemento de productividad y de las gratificaciones a los funcionarios públicos. Efectivamente, había un límite máximo de 80 horas anuales para los funcionarios, pero teniendo en cuenta que no existe ninguna norma legal que de alguna manera imponga ese techo, hemos decidido eliminar este techo de 80 horas para así poder prestar un mejor servicio. Muy bien, muchas gracias. Doña Isabel. Y si hubiera habido alguna norma, tampoco creo que hubiera sido impedimento. Asimismo, insistimos que es necesario fijar criterios que deben ser medibles objetivamente, que no cabe la arbitrariedad que ustedes ejercen, porque es enemiga de la equidad, de la justicia y de la igualdad de oportunidades. Deben elaborar un reglamento de productividades junto a los representantes sindicales, sin prisas y con la reflexión que esto merece. Muy bien, muchas gracias. Doña Pino, ¿algo más? Simplemente añadir que está limitación que se va a de alguna manera modificar en este acuerdo hoy no va a ser la norma, sino la excepción. El límite de 80 horas se va a intentar respetar en aquellos servicios donde se pueda hacer. En algunos casos no va a ser posible y por eso se trae esta modificación de esta propuesta. Creo que en cualquier caso, este ayuntamiento está de enhorabuena porque por fin se va a acabar con la arbitrariedad que existía hasta el momento en el anterior grupo de gobierno y por fin tenemos unos criterios donde se van a regular para poner en marcha estas productividades y acabar con las innumerables sentencias que nos siguen cayendo de la anterior etapa. Por lo tanto, creo que es una buena noticia. El reglamento de productividades fue a propuesta del propio interventor, el que dijo que lo mejor era aprobar estos criterios. Por lo tanto, creo que en cualquier caso es un buen acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Don Michael. Sí, este grupo en área de garantizar la seguridad jurídica de este expediente pues solicita dejarlo sobre la mesa. Está esa aportación del informe. Solicitamos un informe del señor interventor accidental en el que se refleje, como ya expresamos en la primera intervención, pues la existencia de créditos para esta finalidad, de qué cantidad se dispone, cuál va a ser el límite presupuestario, qué se fije y así, cómo la incorporación de la estimación de horas extraordinarias en los diferentes departamentos que serán necesarias. Y, por supuesto, queremos dejar claro que estamos totalmente de acuerdo en que se remunere a los funcionarios de este ayuntamiento con lo que les corresponde por los servicios efectivamente prestados. Lo que no estamos dispuestos a ver es que ustedes conviertan esta medida en un saco sin fondo para las arcas municipales a la par que una herramienta arbitraria y electoralista cuando estamos a menos de un año de las elecciones. De eso sí que nosotros no vamos a ser partícipes. Muchas gracias, don Michael. Don Menzey. Nada más. Muchas gracias. Solicita al portavoz del Partido Popular que se deje el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar la encomienda para la gestión del programa de Escuelas Municipales de Música y Danza de Mogán desde julio de 2018 hasta julio de 2019 por un importe máximo de 349.579 euros. Leo la propuesta. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del programa Escuela Municipal de Música y Danza de Mogán desde julio de 2018 hasta julio de 2019 en un importe máximo de 349.579 euros en los términos que constan en el expediente a la Sociedad Municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Doña Isabel. Sí, desde Nueva Canarias compartimos el fondo del asunto y el importante trabajo que se realizan desde las escuelas hacia los usuarios, no entrando en ningún momento a cuestionar ni tan siquiera su viabilidad económica. Es, por tanto, un proyecto que compartimos en su totalidad, sin embargo, este expediente, más allá del contenido del mismo, representa muchas cosas. Primero, pone de manifiesto que desde Nueva Canarias no estábamos equivocados cuando planteábamos que el instrumento de formalización de la encomienda debía ser conocido por el Pleno en el momento de su aprobación. Supone, además, que las encomiendas que anteriormente ustedes han traído a este Pleno carecían de un documento formalmente necesario para la correcta expresión de la voluntad del Pleno y que estaban incompletos. Y espero, Pino, que no culpes a la herencia recibida porque eran ustedes mismos también quienes las traían. Tercero, que la alcaldesa ha tardado tres años en cumplir lo que dijo en el Pleno de agosto del 2015 cuando desde Nueva Canarias reclamábamos lo mismo que exigíamos en el mandato anterior, cuando ambos partidos conformábamos la oposición, que no era otra cosa que incluir el expediente en el mismo, perdón, el instrumento de formalización de la encomienda. En aquel Pleno de agosto del 2015, Onalia manifestó, y así viene recogido en el acta de dicha sesión de Pleno, que en las próximas encomiendas incluirían el instrumento de formalización. Han pasado tres años, se ve que le tienen muy en cuenta sus manifestaciones, y varias encomiendas, y es ahora precisamente cuando se incluye. En la Comisión Informativa nadie supo explicarme el motivo por el cual el instrumento de formalización de la misma se incluía ahora, ni tampoco si esto suponía que todo lo que se hizo con anterioridad estaba mal. Sin embargo, nosotros tenemos claro que digan lo que digan es ahora y no antes cuando se cumple con la ley. Desde Nueva Canarias estamos de acuerdo con el fondo del asunto, pues somos defensores del servicio que se presta a nuestros vecinos, asimismo siempre hemos reclamado la necesidad de ser lo más exhaustivos posible a la hora de determinar el objeto de la encomienda, es decir, qué servicios encomendamos y cómo queremos que se desarrollen. Dicho esto y siendo honestos, he de afirmar que el informe técnico en el que se concreta la actividad y los requisitos para su desarrollo, así como la memoria, me parece muy completo. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo conveniente que debería venir firmada por el técnico responsable del servicio. Nos sorprende que la providencia de la alcaldía sea idéntica, punto a punto, coma, coma, artículo a artículo, que la incluida en el expediente del año pasado. Se ve que estos expedientes no interesan mucho a la alcaldesa, pues a pesar de su gran preparación y la de este grupo de gobierno, no ha dudado en firmar un documento que incluye legislación derogada. La alcaldesa hace referencia al texto refundido de la ley de contratos del sector público, concretamente en su artículo 24.6, para justificar el inicio del expediente para realizar la encomienda que ahora plantea. Por su parte, el señor secretario hace todo lo contrario a la alcaldesa y lo hace bien, porque sabe que el texto refundido está derogado y alude al artículo 32 de la nueva ley de contrato para justificar la viabilidad legal de la encomienda. Por tanto, recogiendo el guante que la alcaldesa tira a la cara de la oposición en todos los plenos cuando su prepotencia le nubla el tino, quiero decirle que es una vergüenza con su dilatada experiencia tanto en el gobierno como en la oposición, tal y como le manifestó a la misma fiscal que la denunció que firme documentos en los que incluye legislación derogada. Desde luego, esto es una clara muestra del modo en el que ustedes gobiernan y del caos administrativo que siembran a su paso. Este error cometido por la todopoderosa y presidenta de la sala, Onalia, me lleva a preguntar al señor secretario si el uso de la legislación derogada en la providencia de la alcaldía afecta de alguna forma a la seguridad jurídica del expediente, ya que para una vez que incluye el instrumento de formalización de la encomienda, ahora va y comete este fallo. Pues muy bien, muchas gracias, doña Isabel. Doña Pino. Estamos de acuerdo con la propuesta. Gracias. Don Michael. Sí, apreciamos cómo se sigue manteniendo esa línea marcada en aquel momento por el Partido Popular que puso, recordemos, en marcha estas escuelas hace ya años. Con la diferencia de que estas encomiendas presiden de servicios como el que ofrecía, por ejemplo, la Banda Municipal de Música y no nos cansaremos de repetirlo año tras año y encomienda tras encomienda. Banda de Música que participa en los actos que programa el Ayuntamiento previo pago de caché, algo que entendemos que se podría haber evitado si la banda perteneciera al Ayuntamiento como así era. Es decir, ahora pagamos por disfrutar recursos que eran propios y nuestros y todo por el empeño de los políticos que hoy no gobiernan de despedir a su director Marco García y de no valorar ni su valía profesional ni el deseo de los alumnos. No obstante, felicitamos a dicha banda que ha sabido hacerse un hueco a lo largo de estos años en el circuito de bandas de Canarias a pesar del masazo que significó ser eliminada de las escuelas artísticas. Desde nuestra parte no tenemos nada que objetar sobre la encomiable labor que desempeñan todos los profesionales que forman parte de las escuelas municipales de música y danza y que imparten las diferentes disciplinas. Es un logro de estos profesionales que esta escuela pues siga consolidándose y posicionándose entre las mejores de Canarias. Muy bien, muchas gracias. Doña Grimaneza. Nada que manifestar, entiendo que el expediente está suficientemente explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doña Isabel, su segundo turno. Sí, vuelvo a insistir, rogaría al señor secretario que aclarara este extremo porque es fundamental para el sentido del voto en este caso de Nueva Canaria así como para la formalización de la encomienda de este servicio de gran clado social en nuestro municipio. me gustaría que lo aclarara porque en la providencia que firma la alcaldesa se hace referencia como ya dije antes a este artículo el 24.6 del Real Decreto el 14 de noviembre porque se aprueba la ley de contratos pero que el secretario en este caso pues hace referencia a la ley actual que además ustedes deberían de saberlo porque lo empezaron a aplicar antes de entrar en vigor. Entonces simplemente que en este sentido el secretario se exprese. Muchas gracias Doña Pino algo más Don Michael algo más Sí, este grupo pues también manifestará el apoyo en tanto en cuanto el señor secretario pues aclare si ese error en cuanto a la legislación derogada pues puede afectar a la seguridad jurídica de este expediente. Muy bien Doña Grimaneza algo más que añadir. Señor secretario Al parecer Doña Isabel cuestiona el expediente en relación a una providencia de alcaldía de una norma que difiere de su informe como secretario municipal. Bueno la providencia de alcaldía no dice que se esté aplicando esta legislación derogada está diciendo que los estatutos de la empresa municipal Mogán Sociocultural recogen que esta entidad actuará como medio propio y servicio técnico del ilustre Ayuntamiento de Mogán de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.6 del Real Decreto de 3.2011 de 14 de noviembre. No sé si en algún otro lugar de la encomienda yo no lo veo dice que que se aplica esta normativa lo único que está haciendo es transcribir lo que dicen los estatutos de la empresa que se hicieron cuando estaba en vigor esa norma. Dicho esto tengo que decir además que la legislación actual que viene recogida en mi informe jurídico viene a decir lo mismo es decir recoge la actividad de las empresas municipales como medio propio y servicio técnico de las entidades locales. En resumen el expediente está perfectamente para poder votarse y en el informe jurídico viene la normativa más actualizada que hay que es la nueva ley de contratos del sector público. Muy bien señor secretario aclarada la duda a la portavoz de Nueva Canaria vamos a someter a votación votos a favor por unanimidad. Continuamos el punto 1.3 propuesta para fijar en 0.66 euros metros cúbicos el precio por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales en el ámbito territorial de Taurito prestataria al servicio de aguas Tirajana SL expediente 18 ser agua 28 Leo la propuesta primero fijar en 0.66 euros metro cúbico el precio por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales en el ámbito territorial de Taurito término municipal de Mogán segundo notificar la resolución que se adopte a la entidad aguas de Tirajana SL a los efectos oportunos al ser esta la actual prestataria del servicio en precario tercero dar traslado de la resolución que se adopte al departamento de servicios públicos a los efectos oportunos muy bien muchas gracias doña Isabel este expediente que es un claro y evidente coletazo del mandato que mejor recuerda la alcaldesa de Mogán tiene muchos aspectos que desde nuestro punto de vista no están claros primero la sentencia de febrero del 2015 aparentemente no ha sido recurrida por ninguna de las partes sin embargo de su contenido no se desprende que este ayuntamiento haya actuado de forma muy diligente pues habla de decidia y de jadez por parte de la actuación municipal del informe del coordinador de servicios públicos que incluye dos tablas en las que hace referencia por un lado a la evolución del precio de la electricidad y por otro a precios sin impuestos de la electricidad comparándolo con la legislatura de dos expresidentes del gobierno se desprenden dos soluciones diseñar una planificación hidráulica con todos los actores municipales implicados públicos y privados planificar los servicios públicos municipales esenciales y dotarlos de un cuerpo de inspección que es una de las reivindicaciones que planteamos en el mandato pasado desde la oposición y concluye y citamos textualmente iniciar a articular un convenio con Aguas de Tirajana en el que se recoja el concepto de mantenimiento de 0.66 el metro cúbico por su parte el informe jurídico no hace referencia alguna a la propuesta del técnico esto es no valora su conclusión iniciar a articular un convenio con la entidad Aguas de Tirajana simplemente concluye que procede la fijación por parte de este ayuntamiento de un precio por la prestación de tales servicios y que el convenio vendrá cuando se recesione la urbanización echando por tierra las propuestas del coordinador de servicios públicos es más mientras el informe del coordinador concluye que los 0.66 de metro cúbico es en concepto de mantenimiento el informe jurídico y la propuesta del concejal habla de precios por la prestación del servicio público de depuración llegados a este punto podemos concluir que lo que estamos haciendo en este pleno es como es evidente establecer un precio público en virtud de sentencia judicial pero podemos entender que el expediente está completo desde nuestro punto de vista no y es que con el fin de evitar la arbitrariedad en su determinación el establecimiento y la fijación incluso la modificación de un precio público local requiere de una memoria económico financiera que justifique su importe y el grado de cobertura de los costes correspondientes y nada al respecto aparece en el expediente que debería incluir al menos esa memoria económica que se aportó al juzgado en su momento y que justifica esta cuantía además falta el informe correspondiente el interventor de fondo según se determina tanto el Real Decreto Ley 2 2004 del 5 de marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales a lo largo de sus artículos 213 y siguientes como en el Real Decreto 424 de 2017 del 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local en claro desarrollo reglamentario del artículo 213 antes invocado pues este expediente tiene contenido económico de la aplicación de ambos cuerpos normativos es claro concluir que incluso en estos aparentes casos de transposición del contenido de una sentencia a la vida administrativa de Mogán es necesario el informe del interventor así el artículo 214 de la primera y el artículo 7 de la segunda son concluyentes dice la fiscalización previa es la facultad que compete al órgano interventor de examinar antes de que se dicte la correspondiente resolución todo acto documento o expediente susceptible de producir derechos o obligaciones de contenido económico o movimientos de fondos y valores con el fin de asegurar según el procedimiento legalmente establecido su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso el ejercicio de la función interventora no atenderá cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas para nosotros está muy claro este asunto que requiere del informe del interventor pues el acuerdo de adoptar tiene un claro y marcado contenido económico así como que el ejercicio de la función interventora no atenderá cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas es evidente porque así se desprende del índice de documento de este expediente que el asunto carece del informe de fiscalización del interventor por lo que debemos solicitar que el expediente quede sobre la mesa hasta que se subsane este grave defecto formal y que dé cumplimiento al procedimiento que se debe seguir para la fijación de cualquier precio público ya que aunque sea una sentencia la que determine el inicio del procedimiento para la creación de un precio público esto no supone que se obvie el procedimiento para la fijación del mismo máxime cuando este ayuntamiento ha presentado ante el juzgado la justificación del precio de estos 66 céntimos de euro al metro cúbico y que como ya he dicho no hay ninguno en el expediente dicho esto debemos considerar por otro lado la actitud negligente que este ayuntamiento mantiene con respecto a este asunto estamos hablando de una sentencia perdón de febrero del 2015 y hoy es junio del 18 cuando se plantea dar ejecución a la misma tras más de tres años no sabemos a qué se debe este retraso por parte del gobierno de Mugán y espero que aclaren dado el silencio mantenido en las comisiones informativas además dice el fallo de la sentencia que si procede el pago en concepto de pérdidas sufridas por la prestación de ese servicio de depuración de aguas pero no en la cuantía que solicita la empresa que la cifra es más de 1,5 millones de euros no obstante si dice la sentencia que será en ejecución de la misma y en base a los 66 gracias doña Isabel se le ha acabado su turno doña Pino doña Isabel una vez más se ha convertido en este salón de pleno en la portavoz del partido popular en vez de la portavoz de Nueva Canaria porque le duele más la herencia recibida a ella que a los propios miembros del anterior gobierno mire usted doña Isabel una frase muy usada por usted no lo digo yo lo dice en los informes es herencia recibida estamos aquí hoy trayendo este acuerdo pero es herencia recibida del anterior grupo de gobierno y lo dice en los informes y lo dice la sentencia a raíz de un acuerdo de la junta de gobierno local de este ilustre ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 30 de octubre de 2006 que adoptó entre otros el siguiente acuerdo tomar conocimiento del informe jurídico emitido y tolerar por los motivos expuestos una posible puesta en funcionamiento en precario de las actividades de la EDAR sin que ello implique la adquisición de derecho alguno por parte del promotor en base a esto en fechas 13 de diciembre de 2011 y 19 de junio de 2012 la entidad aguas de tirajana SL presentó escritos por los que iniciaba acción de enriquecimiento sin causa o injustificado contra esta administración en concepto de indemnización por las pérdidas sufridas por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales en la urbanización de Taurito en virtud del acuerdo de la junta de gobierno local en sesión celebrada del 30 de octubre de 2006 al haberse producido un enriquecimiento sin causa o injustificado para el ayuntamiento como consecuencia de la adjudicación del servicio público de competencia municipal y un correlativo empobrecimiento en la prestataria del servicio como consecuencia de la falta de toda formalidad en la contratación administrativa y cuya cantidad asciende desde el 2007 hasta el 2012 a la suma de 2.082.576 con 31 euros más los intereses legales esto consta en el informe jurídico que aparece en el expediente y es esto lo que conlleva a que este ayuntamiento se haya visto obligado a pagar una sentencia por suerte no tan cuantiosa porque a través de un informe de un técnico municipal hemos conseguido que se reduzca esa cantidad y ustedes lo saben perfectamente porque se trajo el acuerdo a este pleno para evitar futuros contenciosos y ahorrar dinero a esta administración es por lo que pretendemos fijar esa cantidad que no es un dinero que vaya a salir ni a entrar en las arcas municipales porque es cumplir la sentencia que fija en 0.66 por metro cúbico el precio en esa sentencia usted si no lo traemos porque no lo traemos si lo traemos porque lo traemos si lo traemos porque lo traemos tarde desde luego doña Isabel nunca va a estar de acuerdo con nada muchas gracias doña Pino don Michael si sobre este expediente nos parece conveniente decir que el documento número 2 del mismo relativo a la sentencia de 5 de febrero de 2015 editado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de las palmas en el procedimiento ordinario 441-2012 que citan tanto el técnico como la letrada informantes en este asunto fue objeto de apelación por este ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurso que fue resuelto por sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de fecha 14 de marzo de 2016 en virtud de la cual se estima el mismo y se revoca parcialmente la sentencia de instancia momento en que la sentencia referenciada en el expediente deviene firme por lo que entendemos que el documento número 2 del expediente debería estar formado no solo por la sentencia de primera instancia sino también por esa sentencia de la sala que la hizo firme así como por el acuerdo municipal de toma de conocimiento de estas sentencias entendiendo por tanto que el expediente pues no está completo y nos resulta interesante destacar esta situación porque tanto el informe técnico como el jurídico obrante como documentos número 3 y 4 de este expediente transcriben literalmente el fundamento de derecho número 4 de la sentencia de primera instancia relativo al cálculo de la cuantía indemnizatoria y reconocimiento del precio de depuración a 0.66 euros metros cúbicos apartado que fue revocado parcialmente por el fundamento de derecho segundo de la sentencia dictada en apelación lo que nos invade pues cierta inseguridad jurídica respecto a si el precio se tiene que fijar en la tarifa de 0.66 metros cúbicos pues el coste medio de depuración de la edad de mogán reconocido por el técnico municipal en su informe es menor a 0.66 entendiendo que la tarifa de 0.66 se fijó para calcular la cuantía de la indemnizatoria por el enriquecimiento como bien dijo doña Pino injusto al que se condenó a este ayuntamiento esto es importante remarcarlo precio que parte de un informe municipal de julio de 2011 elaborado para este asunto en concreto cuyo resultado no se debe extrapolar al caso actual en el que se deberá fijar un coste de depuración conforme a la realidad actual basada en informes de costes actuales y sobre todo ajustándose al precio medio de depuración de la edad de mogán que según consta en el informe técnico obrante no supera por ese 0.66 muy bien muchas gracias don Michael 2006 don Michael yo hubiese aprovechado la intervención de haber sido usted primero para pedir disculpas a los vecinos y vecinas de mogán toda vez que su gobierno fue el que protagonizó todo este tipo de actuaciones que estamos tratando aquí hoy porque si todo esto hubiese estado hecho en su momento nosotros a día de hoy estaríamos trabajando en otras cosas que permitieran seguir avanzando este municipio yo no sé cómo lo hacen usted y doña Isabel será que ustedes son doctores en derecho administrativo porque absolutamente todos los expedientes que se traen a esta mesa están mal cuando no falta un informe del interventor falta un informe jurídico cuando no falta un informe jurídico falta un informe de un técnico estableciendo pues lo que ustedes entiendan oportuno y ustedes no son capaces de entender que quien decide si los expedientes están completos o no son los técnicos municipales que son los que de alguna manera conforman los expedientes entonces si eso es así y todo está tan mal hecho cómo es posible que este municipio haya avanzado lo que ha avanzado en tres años si todos los expedientes que hay que se han llevado a cabo y que de alguna manera han permitido materializar todos los éxitos que hemos conseguido en estos tres años de gobierno han prosperado es evidente que ustedes algo tienen que decir y evidentemente el mensaje que ustedes quieren hacer llegar a los vecinos es que todo está absolutamente mal cuando nada más lejos de la realidad y para muestra un botón y es efectivamente la materialización de todos los proyectos que este gobierno ha protagonizado en estos tres años mire don Michael hoy estamos aquí porque usted no hizo absolutamente nada cuando era gobierno hoy estamos aquí porque una empresa que se dedicaba o una empresa que se vio obligada a mantener la depuración más concretamente de Taurito pues le pedía a ustedes sistemáticamente que por favor fijaran un precio de la tasa de depuración para que ellos a su vez pudiesen cobrar esa tasa de depuración de los consumidores del ámbito de Taurito y ustedes no hicieron absolutamente nada al respecto evidentemente no nos sorprende porque nos tenían a todos acostumbrados y no lo digo yo lo dice la sentencia don Michael que si usted me permite se la leo pone señala igualmente que desde el inicio de la prestación del servicio la administración no ha realizado actuación alguna tendente a regularizar la situación sobre todo en lo que respecta a la fijación de un precio por depuración en la zona pese a las solicitudes de la actora con la consiguiente negativa de los beneficiarios del servicio a abonar cantidad alguna y yo me pregunto mientras todo esto ocurría don Michael que estaba haciendo el grupo de gobierno del partido popular absolutamente nada un gobierno de brazos cruzados pero continúo sostiene la demandada que como quiera que la urbanización no ha sido recepcionada la edad está siendo explotada en régimen de derecho privado ahora bien a la vista de la normativa antes citada que configura el servicio de depuración de agua como un servicio público de tutelaridad municipal y de carácter básico y esencial difícilmente puede hablarse de una prestación del servicio de carácter privado y al margen de toda actuación administrativa y es evidente que en el presente caso el servicio se ha venido prestando por la recurrente es decir la persona que no era el ayuntamiento en este caso al no ser concesionaria del servicio y al margen de cualquier control e intervención administrativa al margen de cualquier control e intervención administrativa don Michael ustedes no hacían absolutamente nada y ello dice textualmente el magistrado y ello debido a la dejadez del ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido constan en el expediente administrativo diferentes escritos de la actora solicitando la regularización de la situación que no ha tenido respuesta alguna por parte de la corporación esta sentencia don Michael describe perfectamente lo que ustedes protagonizaban cuando eran gobierno un gobierno nulo un gobierno de brazos cruzados un gobierno que no hacía absolutamente nada y no lo dice este portavoz no lo dicen los vecinos lo dicen incluso los magistrados en la asistencia cuando ustedes obligan a la gente a recurrir a la justicia para ver de alguna manera prosperar sus derechos pero es que dice más examinadas muy someramente armas perspectivas prestación de servicios públicos por el ayuntamiento y requisitos urbanísticos para ello la respuesta a la cuestión pasa por cuanto en modo alguno la normativa urbanística puede llevar a concluir que es factible que el ayuntamiento permanezca en una situación de absoluta pasividad hasta que se proceda a la efectiva puesta a su disposición de las urbanizaciones o sea que pueda negarse sin más a la recepción y esto es lo que ocurre en el presente caso dice la sentencia don Michael en que el ayuntamiento amparándose en que la urbanización no se encuentra recepcionada ha realizado una absoluta dejación de sus obligaciones en relación con el servicio de depuración de agua yo que usted compañero pediría disculpas a los vecinos y vecinas de Mogán por el nulo o por la lula gestión que ustedes protagonizaban cuando eran gobierno y nosotros estamos aquí hoy haciendo las tareas que ustedes dejaron de hacer en su momento por la que nos hemos visto obligados a pagar cantidades millonarias no me refiero solo a esta me refiero por ejemplo también al cementerio pero es evidente que los vecinos y vecinas de Mogán se han dado cuenta de la nula gestión que ustedes protagonizaron y por eso se le acaba su turno señor Menzey muchas gracias doña Isabel sí esperemos que el señor Menzey también pida disculpas por lo que dice el fiscal de él que no lo dice esta portavoz se lo dice la fiscalía esperemos que también pida disculpas el letrado que tanta experiencia tiene y que pida disculpas por la famosa sentencia a la que ha tenido que abonar este grupo de gobierno más de 200 cerca de 300 mil euros agua de Arguineguín y no habiéndola recurrido que tenían de plazo hasta el 13 de junio el año pasado pero decidieron no recurrir la Pino claro que soy la portavoz de Nueva Canaria lo que no soy es la palanganera de Siuca eso sí que no soy doña Isabel pida inmediatamente disculpas ante el insulto que acaba de propagar a doña Pino a Pino le he dicho yo que le he dicho a ver le acabo de decir palanganera ah eso lo ha dicho usted eso te lo ha dicho ella doña Isabel te lo ha dicho Analia yo he dicho que yo no soy la palanganera de Siuca exacto la palanganera yo no soy doña Isabel Analia es la que te ha llamado palanganera doña Isabel fíjate que respeto te tiene yo he dicho que yo no soy la palanganera doña Isabel yo he dicho yo no soy la palanganera lo demás lo ha dicho tú sola tú sabrás lo que tú entiendes que es Pino doña Isabel le llamo al orden de acuerdo le llamo al orden por primera vez en base al artículo 118 B perdona 1 A y B de acuerdo primera llamada al orden compórtese en el salón de pleno por lo menos por respeto a los vecinos que están en esta sala y los que nos están viendo como siempre lo hacen así que por favor sea más educada de acuerdo continúe porque su tiempo sigue corriendo su tiempo sigue corriendo decía que llegados a este punto porque la sentencia pide más de 1,5 millones de euros pero no es eso exactamente lo que se dice dice que será en ejecución de la misma y en base a esos 66 céntimos el metro cúbico cuando se fije la cuantía pagar por este ayuntamiento a la empresa por la prestación de un servicio público como este y llegado a este punto y dado que ahora la alcaldesa de Mogán estuvo presente en aquella famosa junta de gobierno del 30 de octubre del 2006 en la que se hablaba del funcionamiento en precario de la depuradora siendo plena conocedora de la situación debe plantear de oficio ese artículo 36 de la ley 40 2015 como bien ha dicho el portavoz de CIUCA el señor Menzey la responsabilidad patrimonial como tantas veces la hemos pedido también para el cementerio pues lo mismo que participó de esa junta y además tiene esta triple responsabilidad por haber aprobado la puesta en marcha en precario de la depuradora por no haber hecho nada en estos años de mandato ya que tanto avanzan pero pro al marisco y una tercera relativa a las conversaciones de las que tuvimos conocimiento tras el levantamiento del secreto del sumario del góndola en la que al parecer ella tenía conocimiento de esos vertidos de agua sin depurar pero que le pedía al técnico que no hablara de eso con la prensa se le ha acabado su turno doña Isabel doña Pino lo ha consumido donde lo tiene que consumir doña Pino muchas gracias doña Pino no usted doña Isabel hágase mirar lo suyo porque a lo mejor tiene cura a lo mejor no le garantizo nada va a terminar la legislatura y usted todavía no acepta los resultados que trasladaron las urnas y no acepta que no la haya querido porque no quiero pactar con usted igual que no quise pactar con el Partido Popular y no acepta que estemos gobernando doña Isabel ya va a terminar la legislatura y usted sigue con la misma perreta con la misma cantinela y lo peor no es eso lo peor es que encima se quiere presentar de nuevo a las elecciones pero bueno está rodeado de un gran equipo y a lo mejor tiene expectativas de futuro repito de aquellos polvos estos lodos doña Isabel señor Michael estamos aquí hoy intentando evitar otro contencioso y vernos abocados a pagar no solo el coste sino los intereses de la dejación de funciones como somos diferentes no somos iguales que ustedes nosotros sí actuamos y actuamos con responsabilidad para evitar más daño a estas arcas municipales por lo tanto vamos a aprobar esta propuesta creemos que es beneficiosa para el municipio y esperamos que ustedes ya que no lo hicieron en el pasado por lo menos en este momento rectifiquen y aprueben también la propuesta doña Pino don Michael doña Pino hablando de pastos y usted lo ha nombrado usted perdió la credibilidad desde el minuto cero cuando dijo que no pactaba con imputados y a los días ya estaba pactando con la señora alcaldesa que lo estaba el señor Mensei usted ha aprovechado todo su turno para leer una sentencia pero no ha cuestionado en ningún momento ni ha hablado de los criterios que se han seguido para establecer un precio u otro dada la inseguridad jurídica que nos crea el hecho de no costar en el expediente ni en ninguno de los informes que lo conforman referencia alguna a la sentencia dictada por el TCJ del 14 de marzo de 2016 que revocó parcialmente la sentencia a distancia la dictada por el jucado contencioso administrativo de 5 de febrero de 2015 que se recoge como documento número 2 del expediente administrativo y que es la única sentencia en la que se basan los informantes para proponer este precio de 0.66 metros cúbicos y dado que esta fue firme por sentencia posterior que modificó este apartado entendiendo además que el precio propuesto no se ajusta al precio medio del coste que la depuración de la Dardemoa pero al mismo tiempo teniendo en cuenta por supuesto que si es necesario fijar un precio adecuado con el fin de evitar futuras condenas con el fin de evitar futuras condenas a este ayuntamiento por enriquecimiento injusto no nos oponemos a eso pero si solicitamos dejar el asunto sobre la mesa con el fin de incorporar la sentencia de la sala valorar sus efectos sobre esta propuesta y realizar un informe actualizado del coste de depuración del agua en Taurito muy bien muchas gracias don Michael don Menzei bueno compañero es evidente que usted no se entera lamentablemente cuando lee los expedientes porque la única diferencia que hay entre la sentencia que se aporta y la sentencia a la que usted hace resolución a la que usted hace mención es en cuanto a la cuantía reclamada por estas personas en ningún momento una sentencia respecto de la otra habla del informe del técnico municipal que es un informe contradictorio que presentó este ayuntamiento de fecha abril del 2011 y que de alguna manera es el informe en el que se basa la sentencia para de alguna manera establecer esa tasa de empleo público insisto que nada tiene que ver ni se cuestiona en la segunda de la sentencia si usted leyera un poquito mejor o con un poquito más de detenimiento el expediente incluso con sentencias y resoluciones que no se encuentran en este expediente tal vez no vendría aquí a hacernos perder el tiempo a todos compañeros diciendo tonterías di yo sea con el debido respeto mire doña Isabel usted es una experta en hacer un tipo de política porque usted lamentablemente no sabe decir cuatro frases sin que aparezca la palabra imputado investigado corrupción góndola fiscalía juzgado y es precisamente esa forma de hacer política la que la tiene usted ahí sentada usted ha interpuesto más de doce denuncias ante la fiscalía contra este grupo de gobierno y le digo que todas absolutamente todas de ellas se están archivando cuando de alguna manera los compañeros de este grupo de gobierno acuden a la fiscalía y desempolvan las medias verdades que usted de alguna manera vierte en sus escritos de denuncia y no se preocupe doña Isabel porque cuando se archive lo que se dice de mí por parte del fiscal también vendré aquí a ponérselo sobre la mesa para que usted lea de una vez por todas lo que ocurre realmente con este asunto porque usted se pasó diez años sentada ahí en ese mismo sitio en el que se encuentra ahora llamando multi imputada a una compañera de esta corporación y al final se le acabó esa manera de hacer política cuando efectivamente todos vimos un auto de archivo respecto de esta compañera pero bueno usted lamentablemente no tiene otra forma de hacer política y precisamente está ahí sentada y dudo que está ahí sentada el año que viene si Dios quiere porque los vecinos le tienen la matrícula bien que leída compañera y mire usted don Michael insisto si usted se hubiese preocupado en su momento en hacer sus tareas no estaría aquí ahora diciendo estas tonterías dicho sea con el debido respeto porque efectivamente esta tasa se impone o se marca en base a un informe que ya se realizó por parte del técnico de aguas en su momento y que fue un informe contradictorio presentado desde esta administración a la demanda en su momento por lo tanto el expediente está perfectamente realizado con todos los informes técnicos al efecto y evidentemente usted no va a discutir lo que pueda manifestar un técnico o no estará más o menos de acuerdo con el contenido del informe lo que no puede decir es que el informe es ilegal o que de alguna manera el expediente está incompleto y respecto de la sentencia doña Isabel que usted también hablaba de los 300.000 euros a la empresa Agua Targuineguín aunque a usted no le guste también es un expediente heredado por parte del grupo de gobierno del Partido Popular y para muestra un botón si quiere nos sentamos con ese expediente delante para que usted pueda comprobar la fecha aunque teniendo en cuenta la capacidad que usted tiene para entenderla probablemente se invente una fecha mucho más reciente nada más muchas gracias muy bien hay dos propuestas de dejar sobre la mesa el expediente por parte del Partido Popular y Nueva Canaria sometemos a votación votos a favor de dejar el expediente sobre la mesa en contra votos a favor del asunto en contra abstención muy bien seguimos moción presentada el 21 del 6 de 2018 con registro de entrada 10.005 por doña María del Pino González Vega y don Juan Mencé Navarro Romero de apoyo a la despatologización de las identidades trans y de la libre determinación de género con motivo de la celebración del 28J Día Internacional de los Derechos de Lesbiana, Gay, Trans y Bisexuales que se celebra en el día de hoy procede a la lectura doña Tania Buenas tardes presentamos la moción de apoyo a la despatologización de las entidades trans y la libre determinación del género con motivo de la celebración del 28J Día Internacional por los Derechos de Lesbiana, Gay, Trans y Bisexuales Exposición de Motivos En este año 2018 dedicado por la Federación Estatal de Lesbiana, Gay, Trans y Bisexuales a la liberación trans a instancia del colectivo Gamá de Canarias el activismo alza la voz por las personas trans más aún por las y los menores trans y las personas migrantes trans sin derecho al cambio registral de su nombre y sexo por una ley estatal que no reconoce su derecho también a quienes no encajan en los protocolos que exige la ley de 2007 los dos años de hormonación obligatoria la validación de psiquiatría la imposición de un modelo de ser hombre o ser mujer la limitación de identidades pero Canarias tiene también tareas pendientes esta comunidad aprobó en 2014 la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales una ley que ha permitido un avance notable que ha facilitado la inclusión de niños y niñas y jóvenes trans en los centros educativos y la sensibilización de las administraciones pero que pronto ha quedado latente que es una ley desfasada e incompleta de ahí que ya se esté trabajando en una nueva propuesta de ley en este sentido las asociaciones LGTBI en Canarias instan a una ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género expresión de género y características sexuales que sean más ambiciosas en la promoción de la igualdad en el reconocimiento de los derechos de las personas trans e intersexuales residentes en Canarias en la lucha contra la transfobia ante todo una ley no patologizadora ya que borrar del imaginario social técnico y político la visión de las realidades trans como enfermas es vital para hablar de verdadera igualdad y esto pasa por una ley que no imponga un diagnóstico para reconocer las diversas identidades que dibuja una atención sanitaria basada en el respeto de las necesidades de las propias personas trans y que ampara a las personas interse las personas intersexuales sufren violencia mediante los procedimientos médicos vigentes los cuerpos son diversos y eso por sí mismo no puede considerarse una patología como violencia es lo que sufren algunas personas trans menores de edad en sus entornos desde la propia familia al centro educativo sin una forma de actuación global transversal que los proteja y es necesario que el gobierno de Canarias y el resto de corporaciones se implique violencia es también lo que han sufrido las personas trans mayores mayoritariamente mujeres excluidas por ser ellas mismas expulsadas del sistema sin posibilidades de acceso al mercado laboral y hoy expuestas al sistema y eso por medidas que favorezcan el empleo pero también por el reconocimiento de la responsabilidad de las administraciones en su situación actual y la apuesta por medidas que resarzan su extrema vulnerabilidad y violencia es lo que reciban a un personas LGTBI por el hecho de serlo fruto del odio a la diversidad sexual y de género un odio que se aprende como se aprende el respeto a la diversidad y a ese odio puede ponerle ferno la ciudadanía de Canarias poniendo fin al silencio cómplice ante la discriminación el desprecio o la desigualdad que empuja a la diversidad de los armarios en este 2018 se debe seguir trabajando contra la discriminación pero con la T por bandera de ahí que la manifestación que el próximo 30 de junio llenará las calles de las palmas de Gran Canaria con motivo del orgullo de lesbianas gays trans y bisexuales organizadas por el colectivo Gamá lleve por lema represaliadas disentes victoriosas y jun por la liberación trans con el objetivo de aunar voces contra LGTBI fobia y en defensa de una sociedad más libre y más diversa para todos y todas por lo antes expuesto elevamos para su consideración debate y aprobación por el pleno municipal los siguientes acuerdos número uno apoyar a los colectivos LGTBI con la propuesta de ley autonómica de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género expresión de género y características sexuales que como coordinadora LGTBI de Canarias ha presentado al gobierno autonómico y que se encuentra en este momento sobre la mesa de trabajo con la administración como borrador del anteproyecto que debe ser aprobado por justicia social esta es una propuesta de ley de máximos que despatologiza las identidades amplía los derechos de las personas trans pretende reparar en especial a las personas trans mayores especialmente mujeres reconoce los derechos a nivel sanitario educativo social en definitiva blinda a las personas trans e incorpora la realidad de la intersexualidad como garante de estos derechos número dos instar al gobierno de España que agilice los trámites para la aprobación de la ley estatal de igualdad LGTBI que en concreto en materia trans eliminaría los criterios actuales que suponen una invisibilidad de los y las menores trans y una imposibilidad de acceder a la rectificación del nombre y sexo legal por parte de personas migrantes así como eliminaría el informe de diforia de género y la obligatoriedad de la hormonación permitiendo de esta manera libre la determinación del género sin la valoración psicosiquiátrica punto número tres prevenir la transfobia y la discriminación hacia las personas trans poniendo en marcha medidas de sensibilización incorporando este objetivo en sus líneas de actuación municipales por ejemplo en el ámbito del deporte para que no se discrimine a las personas por razón de identidad de género autorizando el uso de baños instalaciones vestuarios acordes a la identidad que sienten como propia cuando el DNI aún no ha sido modificado en el ámbito de la formación dando prioridad a cursos en materia LGTBI para personal de la administración local y para la ciudadanía en el ámbito sanitario incorporando campañas de información y sensibilización en los centros de salud que desde los colectivos LGTBI se promueven por citar algunos ejemplos punto número cuatro apoyar la celebración del 28J Día Internacional por los Derechos de las Personas Lesbianas Gay Trans y Bisexuales el colectivo Gama culmina sus actos el próximo día 30 de junio con la manifestación que se desarrollará por las calles capitalinas a partir de las 7 de la tarde invitando a la ciudadanía y a la administración local acompañar con sus voces las reivindicaciones que llevan este 2018 como lema represaliada disente victoriosa y jun por la liberación trans punto número cinco llevar a cabo un izado de bandera arcoíris y o trans con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI cada 28 de junio y punto número seis y último remitir esta propuesta al cabildo insular de Gran Canaria al gobierno de Canarias y al gobierno de España sin más como han podido comprobar el punto número cinco de la moción ya se ha cumplido por nuestra parte porque es la primera vez en Mogán que se hizo la bandera el 28 de junio para conmemorar este día también este grupo de gobierno se alegra que el pasado 18 de junio en prensa ya salía que la Organización Mundial de la Salud ha publicado la nueva edición de su manual de enfermedades que sacaba la transsexualidad del capítulo de trastornos mentales que entrarán en vigor el próximo 1 de enero del 2022 y que a pesar de que es necesario seguir trabajando por las administraciones y por la ciudadanía en avance a los derechos de esta persona lo cierto es que en la lucha poco a poco se van viendo resultados y sin más sí decirles que desde este grupo de gobierno ya desde este año se ha trabajado con el colectivo Gamá en el que las diversas actividades que hicimos por el Día Internacional de la Mujer en la propia carrera popular de Arguineguín la recaudación que se hacía con la venta de dorsales solidarias supuso que se recaudaron aproximadamente unos 640 euros que fueron donados para el colectivo Gamá para que siguiera con sus proyectos en marcha además también tuvimos una mesa intergeneracional de experiencias con historia de vida trans en el que personas de este colectivo fueron invitadas al municipio de Mogán a contar sus experiencias a los vecinos y vecinas que acudieron al evento y además tuvimos la oportunidad en Radio Televisión Mogán pues también de contar con Pablo Almodóvar que es el presidente del colectivo Gamá para que de alguna manera hiciera llegar a los vecinos y vecinas del municipio por el trabajo que realizan desde este colectivo por lo tanto creo que es muy importante y de alguna manera haber tenido en cuenta que después de tantos años nunca se tuviera en cuenta un colectivo como este el seguir trabajando que ya dimos el primer paso con este colectivo para conmemorar el día de hoy y todas las actividades que se puedan hacer en conjunto cualquier día del año para seguir trabajando por los derechos de estas personas muchas gracias muchas gracias doña Tania doña Isabel si desde Nueva Canaria vamos a apoyar esta moción porque creemos en la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos civiles que las leyes nos atribuyen y que deben atribuirnos en este caso concreto que ahora nos ocupa creo que debemos ir un poco más allá y aprovechar esta moción para poner el acento en aquellas instituciones y en aquellas cuestiones que pueden hacer más de lo que hacen así como centrarnos en la situación de los menores trans porque gran parte del problema de aceptación social que padecen estas personas puede ser resuelto en los centros escolares la Organización Mundial de la Salud publicó recientemente en el 2018 la nueva edición de su manual de enfermedades que sustituirá a la vigente desde el 90 la transsexualidad abandona el capítulo de trastornos y pasa al de condiciones relativas de la salud sexual el colectivo trans celebra el cambio aunque critica la definición y que se denomina incongruencia de género por considerarlo patologizante es cierto que la ONS barajó eliminarlo de la lista pero muchos países solo cubren con las políticas públicas lo que está mencionado en la clasificación y así que decidió colocarlo en un lugar menos estigmatizante para los colectivos LGTBI la decisión es un logro pero a media porque critican entre otras cosas que lo haya denominado incongruencia de género en este sentido se manifiesta la presidenta a la plataforma por los derechos trans que celebra que le saquen del grupo de enfermedades mentales y reprocha que se siga situando a las personas trans en una inferioridad validada de la comparativa de lo que es congruente y lo que no la diputada en la asamblea de Madrid activista transexual la señora Antonelli que empezó hace cuatro años una recogida de firmas para pedirle a la ONS la salida del manual califica de paso importante que por fin se da el cambio de categoría pero insiste en que lo ideal hubiera sido incluir una definición que mostrara la transexualidad como una manifestación más de la diversidad del ser humano y reconociera el derecho a la autodeterminación de género no solo cambia el nombre la situación en el manual también la definición hasta ahora el CIE 10 calificaba la transexualidad como un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto por lo general acompañado de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico y de deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido a partir de este año la definición para adulto y adolescente será una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado que a menudo conduce a un deseo de transición para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través del tratamiento hormonal la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo tanto como CEC y en la medida de lo posible con el género experimentado el diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad el comportamiento y las preferencias de género por sí solas no son una base para asignar el diagnóstico a pesar de este avance se sigue hablando de diagnóstico y la definición debería reflejar que el malestar o el sufrimiento que puedan sentir muchas personas trans viene dado por condiciones y presiones sociales el diagnóstico psiquiátrico es en muchos casos condición necesaria para acceder a la hormonación o cirugía de reasignación en España la ley se sigue contemplándolo así aunque muchas comunidades ya han dejado de considerarlo imprescindible a través de la norma autonómica como por ejemplo Cataluña Andalucía y Madrid otra cuestión que nos parece importante señalar es el caso de la transsexualidad en la infancia que ahora se define de forma similar a la experimentada en adulto aunque añade que incluye una fuerte aversión por parte del niño a su anatomía o características sexuales un fuerte deseo de las que coinciden con el género experimentado y fantasear con juguetes juegos actividades o compañeros de juego que son los típicos del género experimentado en lugar del sexo asignado y que la incongruencia debe haber persistido durante aproximadamente dos años y no se puede diagnosticar antes de los cinco en este caso la sociedad tiene una herramienta formidable para luchar contra la transfobia y es en los centros escolares donde los menores pueden asimilar y comprender estas realidades aprendiendo a ser tolerantes y a tener claro que cada uno puede ser lo que decida en este sentido creo que es importante poner en valor el trabajo que desarrolla en San Bartolomé de Tirajana y en Santa Lucía la asociación Crisalis presidida por Eva Pascual centrada en cómo abordar en los ámbitos familiares y educativos las situaciones de incomprensión y rechazo que genera la situación de transexualidad en un menor afrontar estas situaciones en el ámbito escolar donde los prejuicios entre menores son prácticamente inexistentes es fundamental para que las nuevas generaciones comprendan estas situaciones y las traten con total normalidad que es por otro lado como deben ser tratadas les animo doña Isabel se le ha acabado su turno doña Pino muy bien muchas gracias el 28 de junio en recuerdo a los disturbios de Stonewall en Nueva York celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad el respeto la diversidad y la libertad y al mismo tiempo lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial ni de manera plena lamentamos también que en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas personas de que sus derechos sean efectivamente respetados desde el Partido Socialista reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia a discriminación y violencia las corporaciones locales españolas debemos comprometernos con el desarrollo y la implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género como elemento esencial para la convivencia el progreso y el desarrollo social y económico sostenible reafirmamos además nuestro compromiso con los derechos humanos y en consecuencia con la diversidad sexual así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género reconociendo los avances en este marco al tiempo que reiteramos nuestra nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día los y las socialistas mostramos nuestro apoyo y compromiso con el movimiento LGTBI y seguiremos trabajando para que la igualdad sea una realidad en nuestra sociedad entendemos que esta moción que presentamos aquí hoy que nos ha trasladado el colectivo GAMÁ es un paso importante para este pleno para ir avanzando en el camino que nos queda por recorrer para conseguir una igualdad real de género y para defender los derechos de todas estas personas gracias gracias doña Pino don Michael si las identidades trans no son un fenómeno contemporáneo existen desde siempre y en todas las culturas de la humanidad por lo que se puede afirmar que la transensualidad es una expresión de la inmensa diversidad humana las respuestas de las distintas sociedades han dado a esta realidad del ser humano que han dado han sido muy diversas a lo largo del tiempo y en las distintas geografías de nuestro mundo algunas sociedades han manifestado diversos grados de rechazo y represión de las entidades trans generando graves violaciones de los derechos humanos de las personas trans para ello se han valido de la religión la medicina y la justicia para la primera hemos sido un pecado para la segunda unos enfermos y para la tercera un delito otras han aceptado en mayor o menor grado esta realidad y han articulado mecanismos sociales y leyes que promueven la integración de las personas transensuales en dichas sociedades es necesario seguir la ruta marcada por distintos países como Irlanda Noruega Dinamarca Malta Argentina y España con los ejemplos de Andalucía y Madrid que entienden las entidades trans como una expresión de la diversidad humana y reconocen la libre autodeterminación del género como un derecho humano fundamental entendemos que ese es el camino y estamos dispuestos a apoyar todas las medidas que contribuyan a ello y en este sentido presumimos que habrá en este asunto pues un amplio consenso y por ello proponemos a los proponentes y al resto de la corporación pues declararla como institucional si lo consideran oportuno y están de acuerdo Muchas gracias Doña Isabel Decía que les animo a que contacten con la asociación Crisalis y elaboren un programa de apoyo a los profesores y familiares que les ayuden a acompañar con respeto tolerancia y comprensión a los menores trans para que no solo se quede la iniciativa en la mera presentación de la moción o el izado de la bandera dicho esto y más allá de avances autonómicos como Andalucía que permite la modificación registral en la tarjeta sanitaria o Aragón que obliga a los centros educativos a tratar al alumnado por su sexo sentido España sigue contradiciendo algunos parámetros internacionales países como Argentina Dinamarca Noruega o Irlanda y han reconocido en sus legislaciones el derecho de que cada persona decida como quiera ser tratada legalmente sin necesidad de diagnóstico médico en España debemos caminar en la misma dirección en la que lo hacen otros países así como las lagunas de las comunidades autónomas y garantizar la igualdad de todos ante todo por lo que desde Nueva Canaria reiteramos nuestro apoyo total a la moción que no tenemos ningún inconveniente si así es aceptada que sea institucional y también lo pedimos dado lo importante del contenido de las reivindicaciones que hay en el cuerpo de la misma muy bien doña Pino si efectivamente tampoco no tenemos inconveniente que se considere institucional y decirle a doña Isabel que ya existe en nuestros colegios desde este año este es un protocolo de actuación para estos casos gracias don Michael simplemente por una vez gracias a Nueva Canaria cogeré la idea y la llevaremos a cabo en la medida de lo posible gracias para una vez hace una buena política en este municipio y sin más para terminar que seguramente el agradecimiento será también institucional probablemente copié mis palabras agradecer por esa constante lucha que este colectivo lleva a cabo y que realiza esta gran labor cubriendo a veces demandas que la propia administración pública no cubre pero que gracias a Dios y debido a su lucha empieza a tener y valorar entre sus tareas el apoyo a colectivos de estas características que luchan por una real y efectiva igualdad entre hombres y mujeres y porque se le reconozca sus derechos que a día de hoy no tienen reconocido muchas gracias muy bien aceptamos que sea moción institucional vamos a someter a votación la moción votos a favor muy bien continuamos con el siguiente punto del orden del día moción presentada el 21 del 6 de 2018 con registro de entrada 10.007 por don Francisco Michael Santana Araña relativa a la creación de un consejo sectorial municipal de playas adscrito al área de turismo y playas los municipios constituyen conforme a la normativa básica de régimen local causes inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos que viene consagrada en los artículos 9.2 y 23 de la constitución española la ley 785 de 2 de abril reguladora de la paz de régimen local en su artículo 69 establece que las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local configurando a su vez dicha participación en la gestión municipal como un derecho y un deber de los ciudadanos la participación fomenta la transparencia en la gestión pública como resultado de arrojar luz sobre las acciones que emprenda el gobierno municipal las playas de Mogán además de parajes naturales a proteger son el medio de vida de buena parte de los vecinos de nuestro municipio y de otros de la isla de Gran Canaria ya sea porque reciben indirecta o indirectamente el sustento de los turistas que nos visitan debido entre otros motivos a la existencia de las playas por ello es necesario tener en cuenta la opinión y las inquietudes de las personas y entidades que se encuentran vinculadas a las playas de esta manera todos vecinos y entidades así como ayuntamientos seremos capaces de conducirnos en una senda de mejora en la gestión de las playas en este sentido desde el partido popular de Mogán entendemos oportuna la creación de un consejo sectorial municipal de playas adscrito al área de turismo y playas dicho consejo tendría la consideración de órgano de participación ciudadana de carácter consultivo asesoramiento y cooperación en la gestión municipal de la puesta en marcha y seguimiento de los métodos y actividades de gestión de las playas municipales y del desarrollo de inspecciones y auditorías ambientales de las instalaciones de las mismas al objeto de comprobar el cumplimiento de los objetivos ambientales que se establezcan tendría la consideración de órgano complementario local expresamente representativo del colectivo de personas y entidades vinculadas al litoral de Mogán ante las organizaciones e instituciones de análoga naturaleza de otros municipios o de ámbito provincial autonómico o nacional las funciones que corresponderían a este consejo dentro del ámbito local de Mogán podrían ser entre otras ser el interlocutor de los empresarios y asociaciones vinculadas a las playas así como de los vecinos de Mogán ante el ayuntamiento con el objeto de favorecer la participación activa en el planteamiento y la resolución de los problemas específicos del sector recabar información previa petición razonada de los temas de interés para el consejo realizar el seguimiento y evaluación de la gestión municipal que se desarrolla en materia de playas favorecer la participación activa tanto en el ámbito social, político como cultural de todas las personas y entidades vinculadas a las playas promover las actuaciones y medidas que impulsen y fomenten la mejora del medio natural y de los servicios alojados en la playa mantener contactos y colaborar con otros órganos análogos de ámbito comarcal regional estatal e internacional en la difusión de experiencias e iniciativas designar las comisiones de trabajo que se estimen convenientes para temas concretos así como los integrantes de las mismas solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier persona o entidad respecto a aquellos aspectos que se considere conveniente aprobar un informe anual dando a conocer las actuaciones y actividades realizadas y proponer en el mismo las iniciativas para mejorarlas este informe sería remitido en todo caso a alcaldía elaborar propuestas concretas de actuación relativas a las playas y remitirlas en su caso al ayuntamiento proponer cuando lo considere necesario la realización de estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de las playas y los servicios que se prestan promover acciones de información y divulgación sobre normativa programas y recursos en marcha o proyectos que afecten a las mismas este órgano podrá estar compuesto por una representación de la corporación municipal representantes de la federación de empresarios de hostelería y turismo entidades deportivas relacionadas con los deportes náuticos representantes de las empresas o empresas de los servicios de temporada colectivos de pesca así como representantes del servicio de vigilancia y salvamento de playa entre otras no obstante deberá elaborarse un reglamento que recoja todos estos aspectos de manera específica así como otros que pueden ser considerados de especial interés presentamos como acuerdo único la creación de una comisión de estudio que se encargue de la elaboración del reglamento del futuro consejo sectorial de las playas del municipio de Mogán en la que estén representados los portavoces o representantes de cada grupo político personal técnico municipal federaciones de turismo entidades deportivas relacionadas con los deportes náuticos empresas o empresas de los servicios de temporada colectivos de pesca así como representantes del servicio de vigilancia y salvamento de playas entre otras y paso a brevemente creo que bueno ha quedado suficientemente debatida la intención de esta moción que se ampara en el propio reglamento de participación ciudadana en su artículo 37 que establece que el ayuntamiento pleno aprobará la composición organización y ámbito de actuación de los respectivos consejos sectoriales que consideren necesarios y adecuados para fomentar la participación ciudadana en el ámbito de su creación y continúa estableciendo que los reglamentos orgánicos de organización y funcionamiento de los consejos sectoriales se deberán de aprobar de manera independiente por lo tanto lo que planteamos es que como paso previo pues se apruebe por el pleno la creación de una comisión de estudio que se encargue de esa elaboración del reglamento del futuro consejo sectorial de playas y que esa comisión tenga la más amplia representación posible entendemos necesaria la creación de este consejo puesto que el programa de las banderas azules así lo exige como órgano responsable de impulsar y supervisar la gestión ambiental de las playas y de auditar sus instalaciones máximas cuando sabemos recientemente hemos perdido la bandera azul de playa de Moan consideramos muy positiva la creación de este consejo para que entre otras medidas apele por el cumplimiento de los criterios que permitan recuperar la bandera azul de playa Moan así como lograr otra del litoral Moanero cabe recordar que playa de Moan perdió el galardón a no cumplir los requisitos en materia de prevención vigilancia y rescate ya que un hamaquero realizaba las funciones de socorrista y es que las declaraciones del vicepresidente de ADEA bandera azul España han sido condundentes con la negligencia de la alcaldesa a la que recriminó la no aceptación del veredicto del jurado además de manifestarle que en caso de no cumplir este requisito no podrá optar en futuras ocasiones por lo tanto todo lo que sea ampliar los cauces de participación entre los distintos agentes para contribuir a que se preserve el litoral por una parte y se consigan parámetros de calidad óptimos de nuestras playas consideramos no debe obtener obstáculos por parte de esta corporación por lo que solicitamos el apoyo para esta moción gracias muy bien muchas gracias doña Isabel la situación de las playas de Mogán y la gestión que se hace de ellas se encuentra en entredicho tras la pérdida de la bandera azul de playa Mogán y la negativa a comparecer ante este pleno para dar explicaciones por parte de quien es la alcaldesa y concejala de playa hasta la fecha hemos asistido a como la alcaldesa de Mogán hacía manifestaciones a los medios en los que en tono desafiante reclamaba la gestión de todas las playas a pesar de dejar abandonados a su suerte a los vecinos de Tauro frente a algunas entidades privadas asimismo expresó que chiringos y hamacas eran el mejor medio para defender nuestras playas las que quedan sin que hayan sido destrozadas la política de la responsable de playas de un municipio como Mogán no puede ser la de colocar chiringos en todos sitios como medio de protección del medio esta situación de las playas de Mogán y de la mala gestión que hace Onalia sorprenda a todos no ya porque supone el enésimo cumplimiento de su programa electoral sino porque supone que todo lo que planteaba desde la oposición en el mandato pasado era simple estrategia de desgaste contra el anterior gobierno y postureo la realidad es que nunca se preocupó por el aspecto de las playas y los servicios que se prestan a turistas y residentes de nada vale tanto viaje a Tenerife de la alcaldesa y la corte de concejales que lleva para vender la imagen de un municipio turístico que ya ellos mismos se encargan de descuidar si la memoria no le falla debería recordar que en el pleno de marzo del 2012 presentamos tres mociones relacionadas con playas solicitando la compra de maquinaria para la limpieza de playas solicitando la elaboración de un plan municipal de salvamento y seguridad de las playas de Mogán e instando al gobierno de Canarias a que culminara de forma inmediata la revisión del decreto regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas de la comunidad autónoma de Canarias tres mociones en materia de playas de cuyo contenido probablemente no quiera acordarse ahora con esta moción entendemos que se abre a la ciudadanía y a los sectores implicados la dirección o el asesoramiento de la política en materia de playas una forma participada de abordar los problemas de nuestro litoral porque no se la puede dejar sola y en esa línea además se manifestó como bien ha dicho el portavoz del PP el vicepresidente de la ADEA de las banderas azules en la que dejaba claro que el servicio en socorrismo es invertir en vidas no supone un gasto y que aunque no le gusta a la alcaldesa el veredicto del jurado no puede salir por peteneras con críticas infundadas porque afortunadamente este es un distintivo que a diferencia que de los que da marguenda este no se compra el consejo de playas propuesto es un claro límite y un perfecto control a la decisión que unilateralmente toma la alcaldesa el consenso es la única vía para que nuestro municipio prospere el programa de las banderas azules exige la creación de este comité de gestión de playas como un órgano responsable de impulsar y supervisar la gestión ambiental de las playas y de auditar sus instalaciones la finalidad del comité es asesorar cooperar con el gobierno municipal en las actividades de la gestión de playas y comprobar que en ella se cumplen los requisitos y objetivos ambientales que exige la bandera azul un programa de reconocido prestigio internacional y proyección que además no se somete a presiones políticas ni a críticas infundadas tal y como así ya manifestó recientemente su propio vicepresidente con este propósito el consejo sectorial de playas deben estar representados todos los grupos sociales que desempeñan un papel relevante en la buena gestión de las playas que debe permitir su aprovechamiento económico de la forma más respetuosa con el medio ambiente asegurando su sostenibilidad continuada en el tiempo como órgano complementario y representativo del colectivo de personas y entidades vinculadas al litoral municipal este consejo de playas supondría abrir la gestión de las playas del municipio a la participación ciudadana a la participación real no la de boquilla evitando así las decisiones impuestas de la alcaldesa para utilizar la instalación de chiringos como medio para garantizar la protección de las playas naturales las que quedan claro por todos los puestos y teniendo en cuenta las reivindicaciones que formulamos en el mandato anterior espero que apoyen la propuesta porque de tenue a ganar y así lo vamos a hacer muchas gracias doña Isabel doña Pino si mire usted señor Michael llega usted tarde y llega mal porque no sé si sabe o se lo ha pasado por alto que desde el 30 de junio de 2016 al principio de esta legislatura aprobamos el reglamento de participación ciudadana en este pleno en el que ya se recogen los consejos sectoriales se recoge en el artículo 35 el concepto y la finalidad de estos consejos en el artículo 36 la forma de los acuerdos en el 37 la creación de los consejos del sector en el 38 la composición de estos consejos que además estará compuesto por el presidente que será un miembro de la corporación nombrado y separado libremente por el alcalde o alcaldesa que actuará como enlace entre el ayuntamiento y el consejo los vocales que serán los representantes del correspondiente sector designados por el pleno a propuesta de las entidades o instituciones integrantes del mismo en el ámbito municipal y el secretario que será un funcionario por delegación de la persona titular de la secretaría general además también están recogidos en el artículo 39 las funciones de los consejos sectoriales y dice que son funciones de los consejos de sector informar a la corporación sobre temas específicos del sector proponer a la corporación a través del concejal delegado del área competencial respectiva mejoras en el sector en materia de fomento presupuestación y gestión de los servicios relacionados con él ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector fomentar la protección y promoción de la calidad de vida de los sectores implicados esas funciones entre otras que vienen aquí recogidas ya en el reglamento de participación ciudadana además también en el artículo 40 habla del régimen de funcionamiento quiero decir con esto que ya está previsto dentro del reglamento que hemos aprobado en este pleno de participación ciudadana la creación y la constitución de consejos sectoriales ya estaba prevista y como ya habíamos dicho en otras ocasiones constituíamos primero los consejos de barrio porque es que como hemos partido de cero hemos tenido que empezar la casa desde abajo hemos aprobado este reglamento del que acabamos de hablarle hemos creado también registro de asociaciones hemos constituido los consejos de barrios que vienen recogidos en los cuatro territorios que vienen recogidos también en este reglamento que además ya han celebrado varias reuniones y hemos constituido el consejo de participación ciudadana además hemos puesto también en marcha por segundo año consecutivo los presupuestos participativos uno de los pocos municipios de Canarias que tiene presupuestos participativos para que los ciudadanos los vecinos y vecinas del municipio puedan decidir en qué quieren que se gaste el dinero público yo creo que son herramientas que hemos ido poniendo en marcha para crear los cauces de participación de la manera que usted plantea la moción crear una comisión de estudio que se encargue de la elaboración del reglamento del futuro consejo sectorial de playa del municipio de Mogán creemos que es echar la carreta por delante de los caballos ya está recogido la composición la funcionamiento y las funciones de este consejo sectorial que otra cosa porque de playas y no de turismo porque nosotros lo que la intención nuestra de este grupo de gobierno es crear el consejo sectorial de turismo y playa porque sería lo lógico no vamos a hablar solo de las playas en un municipio turístico porque Mogán es mucho más que las playas y el turismo también abarca más temas que las playas por cierto hecho en falta el sector del taxi se le ha olvidado mencionarlo en la propuesta tanto en la propuesta en la exposición de motivos como en la propuesta de acuerdo y porque estos colectivos y no otros yo propongo una transaccional y estaríamos encantados de aprobarla porque era lo que estaba marcado en nuestra hoja de ruta creación del consejo sectorial de turismo y playa y una vez se constituya el consejo será en el seno de ese propio consejo donde se redacte el reglamento de funcionamiento como igual que hemos hecho en el resto de consejos de barrios y en el consejo de participación ciudadana es dentro de ese seno del consejo donde se deben plantear las reglas del juego y las normas que ellos mismos se quieran poner el fin es el mismo el medio es distinto el que ustedes plantean del que teníamos nosotros pensado pero si ustedes están de acuerdo con aceptar esa transaccional estaremos encantados de aprobar la moción de no ser así pues nos veríamos obligados a rechazarla don Mencé muchas gracias doña Pino si efectivamente estoy conforme con las manifestaciones de doña Pino simplemente añadir que cuando doña Pino dice que llega usted tarde y mal don Michael es de añadir que también llega usted copiando porque es evidente que usted no solo trabajaba cuando no solo no trabajaba cuando estaba en el gobierno sino que tampoco trabaja cuando está en la oposición porque usted en lugar de elaborar una moción que de alguna manera nazca en el seno de un municipio como Mogán y la elaboren ustedes como Partido Popular de Mogán pues mire muy bien pero usted lo que ha hecho don Michael es un copia y pega de la constitución del Consejo Sectorial del Playa del Ayuntamiento de Marbella un copia y pega don Michael en lo que de alguna manera todo lo que está señalado en amarillo es lo que usted ha copiado y pegado en esta moción del Partido Popular cosa que llama poderosamente la atención de este grupo pero es que no sabe siquiera copiar y pegar porque el reglamento que de alguna manera se adjunta a la moción del Ayuntamiento de Marbella copia dos de los cuatro folios del reglamento es decir incluso cuando hablamos de copiar y pegar usted también llega tarde y llega mal entonces lo que nosotros agradeceríamos es que cuando usted traiga este tipo de emociones al seno de este pleno tenga la humildad de reconocer que no lo ha elaborado usted sino que se ha fijado en otra comunidad autónoma de la que ha copiado y pegado un reglamento que ha pretendido traer aquí al municipio de Mogán sin ni siquiera trabajar lo más mínimo en intentar adaptar ese reglamento a la a la esencia del municipio de Mogán y a las características de nuestro municipio nada más muchas gracias muy bien doña Isabel sí escuchando a la portavoz del PSOE pues entiendo que no tendría ningún problema en apoyarla como ella misma ha manifestado lo único que es una pena con todos esos consejos sectoriales a ver cuando los convoca porque a nosotros no se nos convoca a ningún consejo de barrio a ninguno se nos convoca con lo cual si esa es la verdadera participación que somos representantes públicos de los ciudadanos que no estaría de más con respecto a lo que aquí se planteó desde el inicio del mandato con diferentes creaciones de distintas comisiones ella que echa tanto en falta el tema de los taxistas y que se dejó de convocar porque a nosotros no se nos ha vuelto a convocar y de hecho se presentó y en dos plenos siguientes de haberse aprobado la creación de distintas comisiones de control lo que hicieron fue revocar ese pleno por tanto las intenciones ya han quedado de manifiesto durante todos estos mandatos es una pena que los vecinos no hayan participado por ejemplo en esos presupuestos participativos del paseo de Patalavaca estoy segura que se hubieran manifestado en otra postura muy bien doña Pino si bueno decirle a doña Isabel que parece que también desconoce el funcionamiento de los consejos de barrio que los consejos de barrio son públicos se comunican con antelación la celebración del día la hora y los cuando se celebran por ejemplo aquí en esta salón de pleno se habla el pleno para que vengan todos los vecinos y vecinas que quieran porque tanto aquí como en todos los barrios las puertas están abiertas se anuncian con antelación se dice cuándo se van a celebrar dónde se van a celebrar y desde luego se le da publicidad son públicos no me puede decir que no está convocada porque están convocados todos los vecinos y vecinas de Mogán con respecto a que estamos de acuerdo con apoyar la moción que ya he planteado que sí que efectivamente ya estaba en nuestra hoja de ruta apoyar la moción pero siempre y cuando lo que se apruebe en este pleno sea la creación del consejo sectorial de turismo y playas que era lo que pretendíamos desde o lo que pretendemos desde este grupo de gobierno no crear una comisión de estudio que se encargue de la elaboración de un reglamento del futuro consejo porque eso es un poco surrealista nosotros vamos para adelante no para atrás con esta propuesta de acuerdo pues difícil cumplimiento y difícil encaje tiene con el reglamento que ya tenemos aprobado y decirle a doña Isabel que los presupuestos participativos del año pasado no aprobaron la iniciativa del paseo de pata la vaca pero le recuerdo también que la reforma y la rehabilitación de ese paseo llevaba un objetivo bastante claro que era garantizar la seguridad del paseo ¿le gustará a usted más o le gustará menos? lo que es evidente es que lo que no se hizo tan bien en años que era garantizar la seguridad de ese paseo y acabar con el peligro inminente que existía eso a día de hoy está garantizado aunque a usted no le guste el color del piso muy bien don Michael que corta es la hemeroteca y la memoria del señor Menzey Navarro que se olvida de aquellas épocas en las que usted copiaba copiaba textos íntegros de leyes derogada usted que es letrado y especialista en la materia eso sí que debería usted de explicarlo de Marbella no señor Menzey no he copiado el reglamento de Marbella no tengo problema en decirlo he tomado como referencia el reglamento de San Bartolomé de Tirajana donde se ha aprobado este consejo con el apoyo de todo el grupo de gobierno y de la oposición cosa que dudo mucho que pase en esta corporación y mire doña Pino por supuesto tengo aquí el reglamento de participación ciudadana lo he leído todo a la hora de preparar esta moción y es decir tiene carácter protestativo para los municipios de menos de 50.000 habitantes usted ya leyó por quienes iban a estar compuestos por una parte me dice que vayamos por partes pero luego me pide que hagamos ya el del taxi del intrusismo no sé para qué si luego esas comisiones ni las convocan o si las convocan no asisten ni dejan plantado a los taxistas del sector nosotros no vamos a aceptar esa transaccional doña Pino porque ustedes lo que busca para no apoyar esta moción es cortar los derechos de participación de la oposición en los diferentes órganos de este ayuntamiento si tuvieran verdadera voluntad de ser participativo y de aplicar lo que significa no se opondrían a que nosotros formaramos parte de esa comisión no entendemos doña Pino como nuevamente el partido socialista es cómplice otra vez de Ciuc al no apoyar esta moción como ya lo hicieron salvando a la alcaldesa de comparecer por la pérdida de la bandera azul y ahora parece que ponen reparos para impulsar un órgano de participación que luche por recuperar la bandera azul entre los dos cometidos y ahora proponemos el tema de las playas por el reciente por el reciente caso de la pérdida de la bandera azul de playa de Moan yo creo que es un caso bastante grave para nuestro municipio y que perjudica gravemente la imagen de nuestro destino turístico por eso planteamos este consejo consultivo y su creación que usted por mucho que hable aquí ese consejo consultivo no está creado no se ha reunido ni una sola vez y tampoco se ha designado sus componentes muy bien don Mensei don Michael es normal que yo copia y pegue textos legales porque el tenor literal de la ley es uno y si un artículo de una ley determinada dice X lo lógico que yo copie es X no me voy a inventar un articulado nuevo pero no solo es eso sino que cuando copio el artículo hago alusión a la ley de la que se trata usted ha venido a reconocer en este pleno en su segunda intervención que ha copiado y pegado el reglamento de San Bartolomé de Tirajana porque ya se ha visto entre la espada y la pared y todos los vecinos han visto que usted no es capaz de hacer nada y nada nazca de usted sino que se ve en la necesidad de estar todo el día copiando porque ni en la oposición es capaz usted de ponerse a trabajar dice usted que no los invitamos a los consejos de participación oiga y para qué los vamos a invitar si no vienen don Michael mira ustedes no venían a los consejos de administración ustedes no venían a la junta de gobierno local ustedes faltaban en un alto porcentaje a las comisiones informativas en un alto porcentaje a la junta de portavoces tanto es así don Michael que usted es el portavoz del grupo popular y usted a usted no se le ve el pelo por esta administración no se le ve en las juntas de portavoces no se le ve en las comisiones informativas no se le ve en las justas de gobierno es evidente que algo más importante tendrá usted que hacer que representar a todos los vecinos que han depositado en el partido popular de Mogán su confianza compañero pero para qué invitarlos si no vienen usted habla de la comisión del taxi yo le invito a que usted se ponga en contacto con cualquier taxista para que le diga que a día de hoy se está trabajando muchísimo más en el sector del taxi de lo que se trabajaba en los 12 años de gobierno del partido popular cuando precisamente era concejal de transporte su ex compañero don Julio Mejía y esto es así compañero le guste a usted o no le guste ha perdido usted también la oportunidad y yo sea de paso de explicarle a los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted viene a pedirle exigiéndole a este gobierno la creación de foros de debate cuando ustedes en 12 años de gobierno no fueron capaces de articular ningún foro como el que está usted pidiendo aquí hoy es decir ustedes vienen aquí a pedirnos a nosotros que hagan justamente lo contrario y todo aquello a lo que ustedes se negaban a hacer cuando eran gobierno porque yo cuando traigo de haber traído esta moción a este pleno hubiese explicado a los vecinos y vecinas de Mogán como mínimo el por qué no hice lo que estoy diciendo ahora que otros hagan en 12 años de gobierno don Mejco para eso hay que tener la cara muy dura compañero para venir aquí a decir que se realicen tareas que usted tuvo tiempo de hacer en su momento y sin embargo no realizó para exigir una participación aquí en este momento que usted negó a los miembros de la oposición cuando nosotros estábamos sentados en la bancada de la oposición en definitiva para venir aquí a marcarnos el ritmo a este grupo de gobierno cuando ustedes eran un grupo de gobierno arrítmico y para muestra un botón y están sentados donde están sentados y muy probablemente compañeros sigan sentados ahí por muchísimos años porque es evidente que en estos tres años de gobierno Mogán ha avanzado muchísimos años en lo que hay infraestructuras playas trabajo en el sector del taxi y otro muchísimo amalgama de servicios que nosotros hemos puesto de alguna manera en marcha y activado desde que somos gobierno nada más muchas gracias yo sí quería aclarar una cosa que no es necesario crear si no nos acepta la transaccional tenemos que votar en contra pero nos hubiera gustado que nos aceptara la transaccional pero no es necesario crearlo para obtener nuevamente la bandera azul y otra muchas veces a lo mejor ustedes argumentan las cosas por puro desconocimiento yo también me senté ese sábado cuando el vicepresidente de bandera azul estuvo aquí en Gran Canaria entregando las banderas azul estuvimos reunidas al sábado en mi despacho aclarando cuál fue la situación del por qué se había perdido la bandera azul de Playa Mogán mire el comité o el jurado que compone bandera azul está formado por varios técnicos y entre ellos los que conforman bandera azul los que forman parte de las demarcaciones de costas de todas las comunidades autónomas afectadas con costas en este sentido y lo que es los representantes de las comunidades autónomas en cuanto a sanidad pública en este caso la demarcación de costas de Canarias está representada cuando se dirimen el jurado las conclusiones de renovar o no las banderas azules en Canarias y un miembro del gobierno de Canarias pues mire le voy a decir una cosa no voy a decir el municipio pero está en Canarias para obtener una bandera azul entre otros requisitos es necesario cumplir el reglamento de costas don Michael y doña Isabel y entre otras cosas de cumplir el reglamento de costas te dice que cuando se prestan los servicios de temporada es decir las hamacas y las sombrillas y etcétera ¿vale? tenemos que tener autorización o concesión ese municipio ¿vale? para obtener entre otras causas la bandera azul hay un municipio en Canarias que tiene bandera azul y no tiene ni autorización ni concesión en materia de costas y se lo hice saber al vicepresidente de bandera azul entonces ¿en qué quedamos? nosotros porque un amaquero que está por concluir de un socorrista que hizo funciones de amaquero que todavía estamos esperando las inspecciones las actas de inspecciones con el día y la hora que todavía no nos han hecho llegar nos quitan la bandera azul y lo más fragante es que hay un municipio en Canarias que tiene bandera azul se la han renovado y no tiene ni autorización ni concesión para poner hamacas ni sombrillas pero tiene su bandera azul esta es la seriedad que se lo hice transmitir al vicepresidente entonces vamos a votar la inclusión o no de la transaccional votos a favor de la transaccional bueno perdona la aceptación por parte del partido popular de la transaccional que ha manifestado en maica al final pues nada vamos a someter a votación la moción votos a favor en contra seguimos moción presentada el 22 del 6 de 2018 con registro de entrada 10.168 por doña Isabel Santiago Muñoz para restitución del servicio de la OMIC en Mogán doña Isabel sí paso a leer esta moción que es un ejemplo de lo mucho que ha avanzado este gobierno pero al marisco claro moción para la restitución del servicio de la OMIC en Mogán la OMIC abreviatura por la cual se conoce a las oficinas municipales de información al consumidor es un servicio municipal de atención directa y gratuita a los ciudadanos en su condición de consumidores o usuarios que inició su andadura en Mogán en abril de 1992 hace ahora 26 años los servicios que ofrece esta oficina son información ayuda orientación y asesoramiento sobre derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios recepción de las reclamaciones y denuncias en materia de consumo y traslado de las mismas en su caso al órgano administrativo competente para su resolución propiciar sistemas de resolución voluntaria de las reclamaciones educación y formación individual y colectiva de los consumidores usuarios en general la atención defensa y protección de los consumidores y usuarios del municipio de Mogán que parece que a algunos concejales de CIUCA no les conviene porque tres han marchado es evidente que la OMID es un instrumento esencial para la defensa de los derechos de los consumidores que pasa por lo público y depende del factor humano pasa por lo público y evidencia de ello es la ingente normativa reguladora de los derechos del consumidor y usuario que se genera verticalmente desde el ámbito comunitario europeo hasta el autonómico pasando por el estado y horizontalmente al considerarse la protección de los consumidores como eje transversal en todos los ámbitos de intervención administrativa comercio sanidad educación turismo telecomunicaciones energía medio ambiente bancas seguros actividad financiera transportes terrestres marítimos o aéreos este compendio normativo procedente de todos los niveles administrativos y legislativos es a su vez extraordinariamente complejo y es precisamente esa complejidad la que hace depender la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios del factor humano que en este caso son los trabajadores de las oficinas de consumo los trabajadores de las oficinas de consumo de los ayuntamientos más conocidas como las omit y cabildos insulares concretamente de las palmas tel de san bartolomé tirajana santa lucía mogán ingenio aguime jarucas teror moya galdara gaete firgas la aldea valle seco puerto del rosario tías pájara y santa maría de guía y las de los cabildos de fuerte ventura y lanzarote constituyen la red canaria de consumo que da una cobertura territorial absolutamente necesaria para posibilitar de una forma efectiva a todos los canarios allá donde vivan el ejercicio efectivo de los derechos que como consumidores o usuarios tienen pero a esa red de oficinas municipales de información al consumidor la red canaria de consumo se ha ido desmantelando y esto se produce cuando se deja de subvencionar a las OMID cuando no se organizan cursos de formación dirigidos a los técnicos de las mismas se desmantela la red cuando se sucede una vorágine de quiebras de los derechos de los consumidores y usuarios casos como el de la cláusula suelo y dental banco popular y no se dispone de un foro común para estudiar la respuesta más eficaz a las solicitudes de las personas defraudadas que son nuestros ciudadanos y vecinos finalmente se desmantela la red cuando los ayuntamientos cierran las oficinas o manteniéndolas formalmente abiertas recortan o trasladan drásticamente al personal por tanto es fundamental revertir esta tendencia y reactivar la red canaria de consumo mediante la potenciación de las OMIC lo cual se lograría haciendo lo contrario a todo lo que se está haciendo esta tarea es fundamental pues de lo que estamos hablando es de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos y esto solo se puede hacer si se prestan servicios de calidad y frenamos el deterioro de los mismos en virtud de lo expuesto desde Nueva Canaria sometemos a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos únicos restituir el servicio de la OMIC de Mogán en el mismo horario de atención al público en el que se ha venido prestando el servicio en los últimos 26 años paso ahora la intervención correspondiente donde el Real Decreto Ley 1 2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias fijan su artículo 8 los derechos de los consumidores y usuarios la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en particular frente a prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos la información correcta sobre diferentes bienes y servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute la audiencia en consulta la participación en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales que afecten directamente la representación de sus intereses a través de asociaciones agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces en especial ante situaciones de inferioridad subordinación e indefensión en este sentido y para hacer una realidad el ejercicio de estos derechos los municipios a través de las oficinas municipales de información al consumidor se han convertido en los ejes vertebradores de esta política en Canarias tras la entrada en vigor de la ley 27 de racionalización y sostenibilidad de la administración local se decide que es prioritaria que la defensa de los derechos de los consumidores se siga realizando a través de la OMIC por ser el canal más directo y cercano a los vecinos de Canarias para dotar de efectividad al ejercicio de los derechos que hemos relatado así las cosas y a través de la ley 7 de 2015 el 1 de abril del municipio de Canarias el artículo 11 fija como competencia propia de los ayuntamientos de Canarias las materias relacionadas con el consumo por lo que el mandato del legislador es meridianamente claro apuesta por el mantenimiento de un sistema de defensa de los derechos de los consumidores que el tiempo ha revelado como más eficaz por su cercanía a los vecinos por tanto todo este desarrollo normativo representa una clara apuesta en la defensa de los derechos de los consumidores que se materializa en la red canaria de consumo ampliada por las creadas en los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y por la que a día de hoy sigue apostando al gobierno de Canarias así las cosas en Mogam todo este trabajo comenzó su andadura en el año 1992 hace ahora 26 años que ha puesto de manifiesto que este servicio daba respuesta a los problemas de los ciudadanos con bastante solvencia la realidad colectiva de Canarias en esta materia tiene muchas similitudes y así lo ponen de manifiesto todas las omits de Canarias en un escrito que han entregado a la directora general de consumo a la señora Ángeles Palmero en dicho documento del que aquí tengo una copia expresan que la red de oficina de municipal de información al consumidor se ha ido desmantelando y lo ha hecho por las razones expuestas en parte del cuerpo de dicha moción Mogam no ha sido menos aunque entendemos que por razones más relacionadas con la inquina y el rencor que otra cosa sí inquina odio y rencor la realidad de Mogam es incontestable la alcaldesa con la oposición invisible del concejal de consumo decide desmantelar un servicio que funcionaba y que daba respuesta a los vecinos de Mogam le consultaba a los mismos vecinos el concejal de recursos humanos que preguntó días antes de tomar la decisión el desmantelamiento de la Omit de Mogam se produce cuando pasa de atender a los vecinos de Mogam en ese horario completo de oficina los cinco días de la semana laboral hacerlo cuatro horas a la semana durante dos días eso sí la semana pasada ni siquiera se prestó el servicio con ese horario súper reducido pero no queda ahí la cosa tras la baja laboral de la técnico responsable de la Omit genera una lista de reserva para cubrir dicho puesto y no voy a entrar a cuestionar la puntería del nombramiento sino lo que hicieron después según consta en la base de dicha lista de reserva la plaza cubrir era de técnico de la Omit pues fíjense que esa persona tardó un año completo en asumir esa responsabilidad que además la que le corresponde a la plaza que ocupa está muy claro que desde luego la planificación no es lo de ustedes bueno dependiendo de lo que interese en cada momento es evidente que esta decisión de reducir el horario de atención al público de la Omit está generando un problema que desde luego a ustedes no les afecta porque a la vista de los hechos les da igual pero sí lo hace a los vecinos que se acercan a las oficinas municipales cuando quieren defender su derecho y llevan semanas esperando porque se les se le ha acabado su turno doña Pino su intervención no compartimos ni la exposición de motivos ni el acuerdo de la propuesta de acuerdo de esta moción no compartimos no creemos que se haya producido ningún desmantelamiento del servicio de la Omit y los servicios los derechos de los consumidores de Mogán están garantizados por esta administración por lo tanto vamos a rechazar la moción muy bien don Michael si este servicio gratuito donde se proporciona información orientación y ayuda en materia de consumo para que así todos podamos defender nuestros derechos y donde no solo se haga valer esto frente a establecimientos de todo tipo instituciones públicas y privadas y otras entidades y en el que además puedan obtener la justa compensación por un servicio mal realizado es esencial para nuestros vecinos es evidente que una red canaria de consumo sólida nos beneficia como comentaba la compañera de Nueva Canarias en todos estos aspectos sin embargo no podemos quedarnos impasibles ante posibles desmantelamientos de esa red de oficinas en Canarias el turno parece haberle llegado a nuestro municipio Mogán cuya oficina de atención directa y gratuita Ciudadanos inició su andadura en abril de 1992 hace 26 años y es que desde hace algunas semanas el servicio de atención al consumidor permanente en la dependencia de Arguineguín ha sido considerablemente desmermado y ello se ha materializado con el traslado a la policía local de la trabajadora municipal que durante 17 años ha hecho cargo de atender a los vecinos y turistas de Mogán y que han necesitado de esta oficina de información al consumidor para tramitar sus reclamaciones y hacer valer sus derechos desde principios de junio una sola funcionaria se encargará de la atención y tramitación además de tener que asumir la gestión del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos del municipio que entre otras funciones le han sido atribuidas a esta trabajadora además de verse reducido considerablemente el horario y día de atención al consumidor ha sido ahora después de un año desde que esta trabajadora interina se incorpora a la plantilla del personal en sustitución del anterior responsable técnico de la OMIC cuando se le asigna el desarrollo de las funciones para las que fue contratada vienen ustedes a confirmar nuevamente tras más de tres años de gobierno y a menos de un año de las elecciones el desastre administrativo que impera en el ayuntamiento así como la presunta utilización de la administración como un arma de represión contra los que no son cercanos a otras formaciones políticas en el municipio de Mogán y es que miren el Partido Popular cree que esta medida más que de reorganización obedece más a una clara persecución contra una trabajadora municipal que se da la circunstancia de que es la hermana de la portavoz de Nueva Canaria y decimos esto porque ya han marcado ustedes otros precedentes cabe recordar que lo mismo hicieron con la hermana del anterior alcalde y que sin embargo una sentencia judicial tumbó dejando claro que la toma de decisiones arbitrarias que ustedes llevan en materia de personal no se corresponden con lo fijado por la ley y el caso de este nuevo traslado forzoso no será una sesión puesto que la trabajadora probablemente acuda a los tribunales si no la ha hecho ya Muy bien gracias don Menzei Miren compañeros lo que ustedes llaman inquina odio rencor da la sensación de que no se pueden adoptar ciertas decisiones en el área de recursos humanos cuando el trabajador sobre el que está de alguna manera sobre el que pesa esa decisión tiene alguna relación de parentesco con algunos compañeros de la oposición el hecho de que tengan una relación de parentesco con los compañeros de la oposición no quiere decir que sean inamovibles en sus puestos de trabajo y no quiere decir que se pueda contar con ellos para otras tareas que entiende este gobierno pueden ser mucho más rentables para esta administración y le digo esto compañero porque le recuerdo que el decreto que firmó o el decreto por el que se le trasladó a la hermana del anterior alcalde ese que se fue por la puerta de atrás como hacen los cobardes lo firmó el mismo compañero que hoy firma con ustedes muchos escritos el compañero Domingo Rodríguez pero lo firmó porque así se venían realizando los traslados en la etapa del Partido Popular no lo olvide usted compañero porque eso usted no lo manifiesta en este pleno y ya que usted ha dicho que efectivamente el objeto del traslado pesa sobre la compañera o la hermana de la portavoz de Nueva Canaria el hecho de que efectivamente tenga una relación de parentesco con alguno de los compañeros de esta corporación no quiere decir que esta administración vaya a dejar de maximizar los recursos humanos o de rentabilizar determinados servicios porque ese servicio que era permanente todos los días en esa franja horaria de la que ustedes están diciendo no se está dejando de prestar y les digo más ese servicio tramitó un solo expediente en el año 2014 seis expedientes en el año 2015 y 30 expedientes en el año 2016 eso respecto de una de las carpetas que había en la mesa de esta compañera y en la otra carpeta que había en la mesa de esta compañera había dos expedientes del año 2016 ocho del año 2017 y siete del año 2018 es decir entendemos que un servicio de alguna manera que tiene esta carga de trabajo pues se puede maximizar pues de alguna manera residencializando estas tareas en una técnico porque no debemos olvidar que la persona que se dedicaba a estas tareas era un auxiliar administrativo porque la técnico que realmente tenía que hacer estas tareas estaba de baja por lo tanto se ha residenciado la realización de esta tarea en una técnico debidamente cualificada al efecto y a esta compañera evidentemente se la ha trasladado a donde este grupo de gobierno ha considerado más oportuno para seguir rentabilizando esta administración y maximizando los recursos humanos por lo tanto no estamos de acuerdo con el contenido de esta moción porque en ningún momento se ha desmantelado absolutamente nada lo que ustedes llaman desmantelar nosotros lo llamamos maximizar recursos humanos rentabilizar los servicios y para muestra un botón que es la enorme velocidad con la que afortunadamente está trabajando esta administración nada más muchas gracias Isabel desde luego lo que usted llama maximizar el fiscal le llama prevaricación administrativa mire decirle que el anterior concejal de personal domingo rodríguez el concejal de recursos humanos que no ha firmado este decreto de traslado porque la alcaldesa se encargó de echarlo decía y dijo públicamente se actúa con venganza contra los que no son de la misma cuerda política es más las diferentes sentencias que les han llegado no de la herencia recibida sino de ustedes de la optimización de sus recursos que a la vista está la optimización que tienen entre ustedes mismos dejaba clara que la arbitrariedad está vedada en un estado de derecho por tanto es evidente que esta decisión que aunque a usted le parezca que el trabajo el que era pues no es tal cual si se hubiera sentado con la persona antes de trasladarla quizás se hubiera informado bien pero que ustedes actúan a base de decretazo sin sentarse previamente con el personal del que tanto vienen a presumir decirle que la reducción de este horario está generando un problema que desde luego a ustedes no les afecta y que les da exactamente igual hay personas que se han acercado a pedir las hojas de reclamaciones a que se les resuelvan las más simples de las quejas y desde luego es imposible hacerlo porque cuando van y no está la persona los mandan para Mohan a pesar de estar concebidas las OMI para la defensa de los derechos de los consumidores ustedes con sus decisiones son el causante del deterioro de los servicios públicos y en eso ya deben de sumar la escasa experiencia y conocimiento de quien obtuvo la plaza de técnico de la OMI pero a estas alturas no nos sorprende este caos institucionalizado en el que ustedes se han basado por el odio rencor y la inquina ya cerraron la oficina de información turística de Puerto Rico la policía local el tema del servicio de asesoramiento también para las mujeres víctimas de violencia y ahora la OMI pero es que vuelven a incumplir con su propio programa electoral porque de las medidas que venían de elaborar una ordenanza para la protección de los consumidores desde luego de eso nada de nada y mucho menos campaña de información de la OMI Rajoy se fue pero ustedes se quedaron con las tijeras es pura hipocresía son capaces de reclamar la restitución de la atención del horario al público del Instituto Social de la Marina y luego recortan un servicio esencial para los vecinos que se acercan y que desde luego usted no tiene constancia pero si la prensa extranjera que se hace eco de la labor oh, sí, Onalia oh, la prensa extranjera y la cantidad de felicitaciones que se reciben de consulado o embajada pero que no saben porque ni siquiera se han molestado en sentarse con la persona que está al frente en ese servicio por tanto solicitamos el apoyo a la moción como medio para rectificar una decisión que a todas luces ha sido nefasta para los vecinos de Mogán a la vez que es una oportunidad para aquellos que prometieron parar esta decisión por desconocerla se le ha acabado su turno doña Isabel doña Pino doña Isabel yo pensé que usted había presentado esta moción en defensa de los derechos de los ciudadanos para que se defendieran a su vez en la OMIC pero por lo que entiendo o por lo que interpreto está usted presentando esta moción para que se restituya a su hermana al puesto del que ha sido trasladada cosa que me parece muy fea doña Isabel realmente muy fea porque usted no todo el argumentario que usted acaba de hacer es referente al traslado de su hermana por lo tanto estoy en mi turno de intervención doña Isabel no interrumpa a la portavoz del Partido Socialista de acuerdo le llamo al orden por segunda vez de acuerdo sea más respetuosa continúe doña Isabel pues algo a leer doña Pino por favor por eso como a diferencia de usted doña Isabel nosotros estamos aquí para defender el interés general del municipio usted el interés particular de su hermana por lo que veo y además me parece muy vergonzoso que nunca presentó una moción y cuando la presenta es para beneficiarse un miembro de su familia pero bueno le ratificamos los servicios están garantizados no se ha desmantelado ningún servicio y lo que se ha pretendido con este cambio es optimizar los recursos humanos de este ayuntamiento y le recuerdo el inicio del pleno al que a usted le parecía mal lo de las horas extraordinarias que no se hicieran más de 80 o sea usted por un lado pone pegas a una cosa y también a la otra nosotros estamos aquí para defender le repito el interés general de Mogán y no el de su hermana muy bien don Michael si mire si Nueva Canarias no lo va a hacer lo vamos a hacer lo vamos a hacer nosotros el Partido Popular y no es nuestra hermana y en este sentido nosotros pedimos que se incorpore a esta moción restituir en su puesto de trabajo al anterior auxiliar por ser la más cualificada para garantizar la correcta prestación del servicio tal y como ha venido desarrollando en estos últimos 17 años pues es la mejor vía para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores de Mogán y vuelvo repito no es hermana de ninguno de nosotros y lo hacemos porque desde el Partido Popular cualquier decisión en la que se actúa con venganza contra los que no son de la misma cuerda política la rechazamos nos reafirmamos nos reafirmamos en los puestos la primera intervención y proponemos a este pleno ese segundo acuerdo muy bien muchas gracias don Menzey es evidente que quieren personalizar esta moción y hacer de ella de alguna manera un rédito político pero le digo yo a usted compañero que efectivamente no lo van a conseguir es una vergüenza que ustedes utilicen su cargo para defender de alguna manera el interés particular de una trabajadora dentro de este ayuntamiento en lugar de defender el interés general de todos los vecinos y vecinas de este municipio y sobre todo el interés general de los consumidores y usuarios de este municipio que de alguna manera pudieran interponer una queja respecto de alguna actuación de alguna empresa en el seno de la OMIC mire usted doña Isabel decía que esta moción es un claro ejemplo del caos de este ayuntamiento yo me atrevo a decirle que esta moción es un claro ejemplo de su falta de apreciación a la realidad doña Isabel esta moción es un claro ejemplo de que usted vive en una realidad paralela y que de alguna manera no se entera de lo que tiene entre manos cuando usted habla doña Isabel habla mucho repite siempre lo mismo pero al final dice poco y por eso está usted donde está y elecciones tras elecciones está perdiendo votos usted dice que estamos generando un problema pero no es capaz de describir qué problema se está generando y no es capaz de describirlo porque en definitiva no se está generando ningún problema ha hecho usted alusión a la hoja de reclamaciones doña Isabel mire usted por donde la nueva técnica municipal responsable de ese servicio emitió un informe de fecha 26 de junio del 2018 en el que de alguna manera describía el estado en el que se encontraba el servicio y mire usted por donde doña Isabel la antigua titular de este puesto no tenía hoja de reclamaciones en el despacho cómo es posible que la OMIC no tenga hoja de reclamaciones en donde materializan los vecinos y vecinas su queja doña Isabel le leo quien suscribe busca por la oficina con la finalidad de saber si se dispone de reclamaciones pero no de hoja de reclamaciones pero no se encuentra ninguna esta es la responsabilidad con la que se lleva de alguna manera doña Isabel la oficina de la OMIC yo creo que hace falta mucha más responsabilidad doña Isabel y yo me atrevería a decir compañero Michael que efectivamente no es su hermana pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo y me alío con él valga lo que valga o cueste lo que cueste y es precisamente por lo que ustedes están haciendo un ridículo espantoso como oposición compañero porque le digo más le digo más ¿por qué dice usted o en qué se basa usted para manifestar que esa persona era la más cualificada para el ejercicio de ese puesto de trabajo si no tiene ningún tipo de titulación que acredite que efectivamente es la más cualificada es más era la auxiliar administrativo de ese servicio ni siquiera era la técnico ¿en qué se basa usted para decir que está más cualificada que la actual técnica que sí que tiene un título habilitante que de alguna manera le da viabilidad al ejercicio y a la práctica de este servicio don Michael es evidente que usted habla sin tener ni idea de lo que tiene entre manos es evidente que lo que se pretende insistimos una vez más es rentabilizar los servicios optimizar los servicios y que de alguna manera se preste un buen servicio a los vecinos y vecinas de Mogán y esto de alguna manera doña Isabel lo que manifiesta y lo que acredita es que el caos lo tiene usted sobre los sombros se acaba su turno doña Isabel para ratificar o modificar es decir ratificar modificar no es pegarse otro discurso de los de usted o ratifica o modifica si no pasamos a votación ¿de acuerdo? venga si me lo permite porque me ha preguntado no se ratifica o modifica la moción si no pasamos a votación ¿de acuerdo? está en el reglamento orgánico municipal en la legislación que no está derogada si me lo permite ratifica o modifica simplemente tiene que decir ratifico o modifico y si modifica el partido popular y si modifica tiene que decir en qué se modifica ratifica o modifica si no pasamos a votación el partido popular ha planteado un segundo acuerdo señora el partido popular no ha planteado nada simplemente ha dicho simplemente ha dicho que se restituya nada más pero no como planteamiento nada más se ratifica o modifica se ratifica o modifica pulse el partido popular ha planteado aunque usted no lo haya escuchado un segundo acuerdo al acuerdo que hemos a la moción que he traído aquí y el acuerdo que ha planteado el partido popular que no sé si él tiene a bien que se doña Isabel ratifica o modifica por eso es ratifica o modifica el señor secretario no me tiene que mire el señor secretario no me tiene que decir lo que yo ya he leído en el reglamento orgánico municipal ratificar es sí o no y modificar es argumentar lo que quiera argumentar pero argumentelo de acuerdo pues venga eso es modificar de acuerdo el partido popular ha planteado un segundo acuerdo a la moción y como dice el reglamento la proponente de la moción que soy yo tendrá que aceptarlo o no por eso esa es la modificación continúe no se ponga nerviosa alcaldesa yo acepto el segundo acuerdo porque no utilizo mi cargo para beneficiar a mi despacho de abogado yo no doña Isabel le retiro la palabra vamos a someter a votación votos a favor de la moción en contra con el acuerdo abstención solicito la palabra señora alcaldesa a ver si puede aclarar esta situación no vamos a ver don Michael vamos a ver una cosa vale de acuerdo aquí no no yo no estoy nerviosa mire la indiferencia hacia usted doña Isabel la verdad que en estos tres años y pico nunca me ha sacado de casillas y nunca me va a sacar nunca me va a sacar de acuerdo ese es el reisquemor que tiene usted eso aplíqueselo usted entonces don Michael le he dicho ratificar o modificar ella ha aceptado la modificación a la cual usted ha dicho que quiere incorporar entonces ya la ha aceptado vamos a someterlo a votación votos a favor muy bien menos mal votos en contra muy bien continuamos con el pleno comprensión lectora doña Isabel como bien usted dice aprenda a hacer el reglamento orgánico municipal que lleva muchos años en la oposición seguimos dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decretos 1664 barra 2018 de 23 de mayo del 2018 hasta el 1985 barra 2018 de 25 de junio del 2018 seguimos dación de cuentas de las sesiones de la junta de gobierno local de fecha 15 del 5 del 2018 22 del 5 del 2018 31 del 5 del 2018 5 del 6 del 2018 12 del 6 del 2018 pasamos a ruegos y preguntas están contestadas todas las preguntas del pleno anterior doña Isabel tiene sus cuatro iniciativas y el señor Michael también sus cuatro iniciativas tal y como ampara el reglamento el actual no el derogado teniendo en cuenta las denuncias públicas realizadas por mercaderes en las que dejaban claro que este grupo de gobierno los maltrataba pues Teros del Mercadillo dice que Mogán los maltrata ellos que presumen de ser tan respetuosos y que las decisiones que tomaban dicho por los propios mercaderes eran autoritarias y no se contaba con ellos para plantear ubicaciones alternativas que permitieran compatibilizar su actividad con las fiestas locales y considerando que este grupo de gobierno presume de optimizar los recursos municipales y de maximizarlos como dice el concejal de recursos humanos a diferencia de lo que dice el fiscal este gobierno XXL es por lo que le ruego busquen alternativas cuanto antes para poder celebrar el mercadillo los días 10 y 17 de julio que además es un servicio municipal rentable para las arcas públicas y una fuente de ingreso para muchas familias que se ven desprotegidas por este gobierno desnortado que lo único que entiende de prohibiciones imposiciones y cancelaciones la pregunta siguiente es para el concejal de limpieza el señor Ortega en noviembre del 2013 el portavoz de SIUCA junto a la concejala que le habla presentamos alegaciones porque él presentaba alegaciones en la oposición contra los pliegos que habían de regir la licitación del servicio de limpieza pública del municipio de Mogán una de las alegaciones más importantes de las presentadas era la relativa al cálculo erróneo de los costes de personal pues no se tenía en cuenta las actualizaciones salariales que debían ser aplicadas a los trabajadores del servicio la realidad del servicio nos da la razón a ambos y se confirma que efectivamente el cálculo de los costes salariales no están bien hechos lo que está produciendo una merma en el poder adquisitivo de estos trabajadores pero la ausencia de respuesta por parte de la adjudicataria así como la falta de control de los responsables municipales han motivado la presentación de denuncia ante la inspección de trabajo contra ustedes y contra la UTE que gestiona el servicio pues se está produciendo y consintiendo una clara vulneración de los derechos de los trabajadores dado que en cuatro años no se ha producido ni una sola actualización de su sueldo conforme al IPC además que se le aplica un convenio vencido desde el 2014 por ello le pregunto al concejal ¿están controlando desde servicios públicos que la adjudicataria está prestando el servicio en estricto cumplimiento de los pliegos y de la legislación que en materia laboral deben observar para evitar la vulneración de derechos de los trabajadores y posiblemente nuevas huelgas en el servicio? La siguiente pregunta también es para el concejal Juan Carlos Ortega con respecto a los jardines a lo largo de estos años del gobierno de Ciucca-Pesoe hemos comprobado cómo se ha producido un grave deterioro de los servicios públicos a pesar de que ellos los maximizan y de la imagen de Mogán el ejemplo más claro de ello lo representan las zonas jardinadas que han pasado de verdes a grises a juego con el paseo de Patalabaca que tanto le gusta a la portavoz del PSOE así como el inicio de la tala de árboles en diferentes zonas del municipio ante esta política que de aplicarse en Tejeda la alcaldesa tendría que enfrentarse a su prima el descontento es generalizado como consecuencia de ello y ante la cercanía de las próximas elecciones locales los trabajadores de vías y obras llevan dos semanas regando con cubas de agua aquí se puede ver en la foto con cubas de agua sí porque ustedes quitaron los aspersores y las rotondas hoy secas de mugán haciendo el trabajo que no les corresponde en la foto se puede comprobar que lo que digo es cierto atrás quedan las excusas como que no hay agua y otras lindezas por ello le pregunto a qué se debe que estos trabajadores de vías y obras lleven semanas asumiendo las funciones de la empresa encargada del mantenimiento de la zona verde del municipio y por tanto de los jardineros de mugán la siguiente pregunta es para la alcaldesa la playa de tauro lleva cerrada camino de tres años y a lo largo de todo este tiempo el gobierno de siuca y pesoe no ha hecho nada para revertir la situación en la que se encuentra esta playa y los vecinos de tauro más bien todo lo contrario las declaraciones públicas de la alcaldesa carentes de cualquier tipo de sensibilidad hacia las realidades que conviven en la zona y su posicionamiento a favor de intereses económicos representan la mejor fotografía del abandono que sufre la playa y los vecinos la omisión del cumplimiento de los deberes legales que en materia de seguridad deben asumir los ayuntamientos no hacen sino apoyar la presión creciente que se ejerce sobre los vecinos el daño medioambiental que se le está haciendo a mugán y a nuestro litoral es muy alto y la alcaldesa parece no importarle nada de lo que allí pasa hay un informe de la universidad de las palmas que pone de manifiesto que se ha producido una contaminación por la acumulación de arena en el fondo marino de la playa afectando a los cebadales de una forma muy agresiva eso sí sin contar la cantidad de vallas que hay en el fondo arrastradas por el último temporal y una playa que además no está controlada sanitariamente por eso le pregunto ¿piensa seguir mirando para otro lado y permitir este daño medioambiental al igual que sucedió con los famosos vertidos al mar realizado desde la depuradora de Taurito? Michael Recientemente hemos tenido conocimiento que para la obtención del permiso municipal de taxi hay que esperar al menos hasta el mes de septiembre fecha en la que tienen previsto llevar a cabo la prueba de actitud que realiza el ayuntamiento de Mogán recordamos como en un principio se propuso que dicha prueba se realizara el primer lunes de cada mes lo cierto es que ahora y a pesar de que ya hay un gran número de solicitudes para la misma esta parece ser que se hará en septiembre con el perjuicio que eso supone para todos aquellos que deseen trabajar en el sector del taxi en estos meses de verano siendo gran parte de los demandantes estudiantes por todo ello rogamos que de ser esto cierto se estudien todas las solicitudes recibidas y se proceda a celebrar al menos una convocatoria coincidiendo con el comienzo de la temporada de verano la segunda pregunta preguntamos sobre la apuesta de nuevo en funcionamiento de la red de saneamiento de Barranquillo Andrés ya que en plenos pasados el concejal del área ya acaba el retraso a posibles permisos y a los trabajos de conexión a la red eléctrica puede decirnos el plazo definitivo de esta puesta en marcha y que ha motivado nuevamente este retraso la tercera pregunta vista la reciente adjudicación del edificio de aparcamiento de pago de Arguineguín por casi 7 millones de euros que sustituirá al gratuito existente preguntamos a la señora alcaldesa que alternativas de aparcamiento tiene ya usted contempladas para realojar a las 250 plazas que se suprimirán temporalmente durante la ejecución de las obras que se estiman duren al menos dos años donde aparcarán los vecinos de la zona y visitantes durante la ejecución de los trabajos y la última pregunta hace algunos plenos se preguntaba al señor concejal de urbanismo don Menzey Navarro lo siguiente en relación a la sentencia de Aguatarguineguín en el año 2012 procedimiento ordinario 439-2012 esta empresa interpuso como usted sabe un recurso contencioso recurso que fue desestimado condenando en costa a la entidad Aguatarguineguín esta empresa decidió recurrir en apelación y nuevamente fue desestimada su pretensión confirmando la condena en costas cuya cuantía asciende a casi 30.000 euros rogamos conteste sí o no simplemente si se le ha exigido el pago de las costas Aguatarguineguín y si no lo ha hecho explique los motivos muy bien a ver en relación don Juan Carlos si tiene la información para contestar en este pleno sino para el siguiente en relación a los escritos de queja de los mercaderes por los días que se han suspendido ahora en el mes de julio sí ciertamente hay un informe de la policía local en cuanto a que el mercadillo montándose los martes del del Carmen y también de carnavales no cumplían con las medidas de seguridad oportunas además del caos de tráfico que se formaba en la zona de Arguenegín por eso se optó en cancelar esos dos días el mercado en relación a la segunda pregunta doña Isabel en relación a los costes del personal de limpieza viaria si se están cumpliendo o no en cuanto a eso no tengo los datos sobre la mesa pero sí si corréjame si me equivoco creo que actualmente se le está haciendo una auditoría a la empresa de limpieza viaria y por otro lado también tenemos un técnico de reciente incorporación el cual está vigilando y haciendo un estudio en cuanto al tema del pliego de limpieza viaria ya cuando tengamos los datos pues actuaremos en consecuencia en relación a la tal de los árboles los jardineros y que dos operarios de vías y obras estén regando los jardines que recuerdo que uno de los operarios doña Isabel está cobrando como jardinero municipal si ciertamente en esa zona de Puerto Rico y para un poco aclarar la idea a doña Isabel decir que el agua en esa zona no cumple con las medidas de salud al ser nosotros grupos de gobierno lo pongo un poco cronológicamente para que se haga una pequeña idea nos encontramos con una denuncia que se había interpuesto al ayuntamiento de Mogán porque el agua depurada de la zona de Puerto Rico no cumple con las medidas higiénicas como para regar en esa zona no hicieron nada nosotros lo que hemos hecho durante un tiempo hemos estado estudiando de qué forma cambiar ese sistema y que no salgan afectados el personal de jardines pero voy un poquito más allá es decir no se hizo nada no solo no se hizo nada sino que se permitió que complejos siguieran conectados a ese sistema de riego con el consiguiente peligro que eso podía causar al personal de mantenimiento de esos complejos pero voy un poquito más allá no se hizo nada se permitió que los complejos estuviesen conectados además también se regaba de noche y por supuesto por el día pues los vecinos y vecinas de Puerto Rico paseaban por esa zona los turistas y también los propietarios de perros que en esa zona de motor grande llevaban a los perros ahí a caminar en cuanto al personal ya que no contamos con en el servicio de jardines con una Cuba propiamente Dilla pues optamos porque el personal que está al cual se le paga por jardinero y al conductor de Cuba pues regaran esa zona para intentar mantenerlas hasta que buscáramos una solución correcta para poder regar le vuelvo a reiterar que uno de los operarios es jardinero municipal por tanto no estamos incumpliendo nada en relación a la playa de Tauro que le voy a dar de novedad si ya le he explicado 40 veces que no es una competencia municipal doña Isabel recuerdo que usted me denunció por darle la licencia de obra en fiscalía por la avenida que si eso es competencia municipal que por cierto se ha archivado hace tiempo que se archivó cuando me denunció en la fiscalía de medio ambiente que esta alcaldesa tuvo que ir con su abogado que lo ha pagado todos los vecinos de Mogán por una denuncia falsa que usted montó y cuando fuimos allí se lo explicamos al señor fiscal entre las 13 o 14 denuncias que nos ha interpuesto entre usted y el Partido Popular donde se ha prácticamente archivado todas con un coste que va a suponer y que ya traeremos a este pleno para rendir cuentas a los vecinos del municipio de Mogán entonces ¿qué le voy a contar de la playa de Tauro cuando es una concesión privada de costas? ¿qué quiere hacerle ver a los vecinos y vecinas de este municipio? ¿qué le quiere hacer ver? ¿qué es una responsabilidad municipal? cuando usted bien sabe que no es una responsabilidad municipal sea mucho más responsable porque esto ya lo hemos debatido a lo largo de toda esta legislatura y no es una responsabilidad municipal de que esa playa esté cerrada es directamente de costas ¿de acuerdo? así que por favor no esté todo el día confundiendo a los vecinos y vecinas en este caso al igual que el daño medioambiental igual que me acusó a mí el año pasado y a ver si este año también llega de las microalgas en fin señor Michael en relación Juan Carlos de los permisos bueno era un ruego ¿vale? ya lo estamos mirando ¿sí? vale en relación Ernesto a Barranquilla Andrés en sanamiento ¿el por qué se ha retrasado o no la obra? buenas tardes la obra no se ha retrasado estamos como decíamos el mes pasado esperando que Unelco Endesa dé el alta a la línea eléctrica para el suministro de la depuradora seguimos en el mismo punto Endesa tiene pues evidentemente el monopolio y estamos expensas de ello agradezco la preocupación un mes tras otro en apenas tres años hemos conseguido llevar esta reivindicación de hace más de 20 años a cabo qué pena que esta insistencia no la hubiesen llevado cuando estaba en el grupo gobierno y ahora no hubiéramos tenido que estar con estos trabajos gracias bueno en relación al parking cada vez que traemos el asunto a pleno del tema del parking siempre he dicho lo mismo es decir le voy a contestar lo mismo que le dije creo que hace una semana lo que le dije hace una semana fue tenemos habilitadas vamos a tener habilitadas parcelas que son las de Lopezán eso mismo le dije en el pleno de hace menos de una semana que son las parcelas que están en la loma de Pino Seco y aparte tenemos las calles interiores de la zona del lomo de Pino Seco y sobre todo también la zona que está justo por encima de las canchas municipales eso es lo que le dije en el anterior pleno pero se lo vuelvo a reiterar de acuerdo en relación Mensei aguas de Arguinindo un recurso contencioso administrativo de unas costas de 30.000 euros creo que era un ruego pero bueno lo contesta en el siguiente pleno lo contesta en el siguiente pleno bueno tenemos el derecho de contestar en el siguiente pleno les recuerdo que ustedes contestaban en el siguiente pleno y ni siquiera hacían referencia a las preguntas Don Michael si el compañero no tiene la información es respetuoso al decir que si le contestan al próximo pleno es porque le va a traer la información lleva varios plenos sin contestar a esta pregunta señora alcaldesa Don Michael le recuerdo que no tienen la palabra vale terminemos terminemos el pleno en condiciones vale y bueno asunto de urgencia no hay decirles que hoy se presentó el programa de las fiestas del Carmen de Argenín y Playa de Mogán que comienza las fiestas del Carmen del 6 al 16 y del 16 en adelante en Playa de Mogán por tanto esperamos tener unas fiestas en convivencia respetuosa con responsabilidad y bueno que todos tienen cabida para la diversión así que nada muchísimas gracias se levanta la sesión buenas tardes gracias gracias